Ron Ron, bienvenidos al canal Azucara, muchas gracias por su apoyo, no se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos, no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon, es un apoyo para seguir creciendo el canal. La letra W escrita con sangre en la frente, esta es la característica del pueblo lobo, son un grupo de ladrones, solo para competir por los recursos de otras personas, pero consideran que matar es un placer, nunca ven a las personas como personas, solo como juguetes, las personas siempre son juguetes a sus ojos. En cuanto a más detalles sobre el clan de los lobos, Gray no lo sabía, por lo que no podía hablar demasiado con Son Yang, en cuanto a por qué el clan de los lobos atacó su base esta vez, la razón principal fue porque había salvado a un clan de lobos. Persona antes, y pensó que era una buena persona, así que los trajo de regreso al campamento. Como resultado, no esperaban que este grupo de personas se vengara y, a su vez, trajera más matones lobo para destruir esta base. Afortunadamente, Son Yang apareció y ayudó con éxito a Gerui a resolver este peligro oculto para todos en esta base, pero al mismo tiempo, no podían pedir esta base. Más de 70 personas se unieron a la base de Son Yang, y mientras comía, Son Yang puso la píldora central en la comida, para nunca preocuparse por estas personas amotinadas. Esta noche, Son Yang han estado ocupados antes y después, no todos están durmiendo sino clasificando los materiales de este campamento, aunque estas 70 personas quieren unirse a la base de Son Yang, pero esta base tiene muchas cosas que pueden usarse. Como máquinas herramienta de fábrica. Era una acería con muchas máquinas herramienta, cortadoras y rectificadoras que las mantenían en funcionamiento, mientras había suficiente electricidad y combustible, y las placas de hierro alrededor del campamento estaban hechas de ellas. Son Yang no planea renunciar a estas cosas, estos son equipos muy importantes, si quieres continuar desarrollando una base, estos equipos son esenciales, porque muchas cosas no se pueden regenerar y desaparecen cuando se agotan, pero con estas cosas las puedes seguir fabricando, mientras haya recursos, nunca se acabarán. Lo más importante es que estas máquinas herramienta se pueden desmontar, hay un remolque grande en la fábrica y todos estos equipos se trasladan al camión durante la noche para empacar cajas. Al mismo tiempo, se extrae algo de chatarra, que es material de desecho de varios edificios, que se puede fundir y refundir. Los futones y diversos materiales vivos han arrastrado un camión entero, de hecho, todavía quedan muchos vehículos, que no son suficientes, no se pueden sacar, solo se pueden tirar aquí esperando que se desperdicien. En la mañana del segundo día se dio una reunión de oración al difunto, se sepultó el cuerpo en el cementerio y la gente dio un último vistazo a la fábrica, que fue el campamento que los acompañó durante meses y los protegió durante un largo tiempo. Tiempo, pero lamentablemente no escapó a los males del destino. Creo que pronto te adaptarás al nuevo entorno y, si todos trabajamos juntos, podremos crear un campamento mejor y más perfecto. En su discurso antes de partir, Son Yang animó a todos de manera muy positiva, no quería que estas personas se fueran de viaje con tristeza y malas emociones, que también serían llevadas al nuevo campamento. No te preocupes, esta vez cambiaremos. Gray, que iba con muletas, se puso un traje de combate y tomó varias granadas, y nadie se atrevió a acercarse con su apariencia, quien sabía si habría fuego. Son Yang también se quedó sin palabras sobre esto, pero también el estado de ánimo de este chico probablemente mejorará en unos días. Ahora Gray es como un nervio, su pequeña mente está herida, tomará un tiempo sanar sus heridas y la vida en el campo de prisioneros le hará olvidar estos dolores. Después de asegurarse de que todos subieran al automóvil, Son Yang y ellos condujeron por la carretera con el convoy, esta vez por seguridad, tuvieron que caminar todo el camino por seguridad y les tomó dos días completos llegar a la prisión. En el camino, G. Rui tuvo muchas preguntas para Son Yang, y la mayoría fue sobre las nuevas instalaciones. Son Yang estaba tan preocupado por este tipo que le dolía la cabeza, y podía decir más que ande, eran simplemente cien mil por qués. Al final, Son Yang no pudo soportarlo más, y le pidió que se sentara en el auto detrás de él y no estuviera con él, pero el zumbido en sus oídos seguía siendo ruidoso. Las raíces de sus oídos finalmente se calmaron, y Son Yang sintió que el mundo era maravilloso nuevamente y estaba listo para dormir un rato para aliviar su fatiga, porque era Rui quien conducía por la noche. En el camino de regreso de Son Yang, algo extraño sucedió en la prisión ese día. Ande y Oscar reclutaron a más de 10 personas afuera y les dejaron beber agua según la estricta petición de Son Yang, aunque no mencionó para qué era el agua, pero siempre sintió que algo andaba mal pero ya no preguntó. De esta manera, la base está ampliando lentamente su personal, y más de 20 han sido reclutados durante su salida a Son Yang, y no ha habido disturbios. Además, debido a que los anuncios de la base eran demasiado densos o demasiado llamativos, algunas personas de otras organizaciones sobrevivientes vieron que comenzaron a acosarlos. Varias veces Karol casi fue atrapada cuando estaba fuera, pero afortunadamente Magie llegó a tiempo para ahuyentar a la gente. Pensé que era un accidente, pero a todos les pasó lo mismo secuencialmente, lo que hizo que la gente se diera cuenta de que no se trataba de otra cosa, sino de alguien. Lo hicieron deliberadamente y habían sido atacados por otras organizaciones. El sol del mediodía es muy deslumbrante, y bajo el denso follaje hay todo tipo de insectos arrastrándose de un lado a otro, y se escucha un crujido en el suelo en movimiento. Una figura arrastraba detrás de él el cadáver de un animal que había sido mordido por un zombie, y caminaba lenta y cuidadosamente hacia un edificio enfrente. Este edificio cubre un área grande, rodeado de muros de redes, y ha construido instalaciones defensivas a decenas de metros de distancia, ya sea que quieran pasar personas o zombies, es imposible encontrarlo, porque hay productos electrónicos. Generinstaló sensores de infrarrojos en la periferia de la prisión. La red no utiliza este tipo de cosas. Se ha mejorado para transmitir señales sin frecuencia. Si algo cubre este rayo infrarrojo, inmediatamente sonará la alarma Y y después de la puesta en servicio, no habrá errores, lo que garantiza que nada salga mal. La figura atravesó el bosque y arrojó el cadáver del animal en descomposición, y al mismo tiempo Generinmediatamente recibió una alarma y el monitor mostró un punto rojo en una dirección determinada, lo que indicaba que la luz infrarroja estaba oscurecida. Saldré y veré, debería ser un animal pequeño o algo así. Han se levantó directamente y tomó un machete, subió al improvisado edificio de observación y usó un telescopio para observar la dirección de la alarma. En ese momento, vio que era el cadáver de un animal en descomposición, así que tomó el walkie-talkie y respondió. Es un cadáver, no se han encontrado humanos ni zombies. Después de que llegó T-Boy, se tocó la cabeza, luego sacudió la cabeza y dijo interrogativamente. Limpiaremos el área circundante con regularidad y no habrá cadáveres de animales, así que sospecho que alguien está saboteando. Porque ya no es una o dos veces. Hubo muchas ocasiones en que la patrulla vio la figura. Pero no se pudo encontrar a nadie, solo se encontró el cadáver del animal en el lugar. Sangre fresca incluida. Esto obviamente está provocando zombies. La gente en los campos no hace eso, y la gente fuera de los campos ciertamente no lo hace para sobrevivir, a menos que otros lo hacen las organizaciones fuera de los campos. El propósito de estas organizaciones es simple. Competir por territorio, apoderarse de suministros y trabajar para personas de otras organizaciones como esclavos. Algunas de las personas reclutadas anteriormente se habían unido a organizaciones ajenas, pero como resultado, esas personas solo los dejaron trabajar, les dieron poca comida, golpearon y abusaron de las mujeres, y finalmente se fueron, para ser exactos. Escribamos todos estos registros y debemos avisarle cuando regrese Song Yan. Genersos tenía un pequeño libro. Esta es una anomalía que sucedió estos días, desde el principio después de que las personas que salieron fueron atacadas, comenzó a registrar esta anomalía, ahora son casi decenas, y todos los días habrá algunas sombras alrededor del campamento, y los obstáculos en el camino serán dañados, y hay algunos cadáveres de animales frescos colgando en el camino, casi atrayendo a los zombies, afortunadamente la patrulla los encontró a tiempo. Ahora que todos los caminos alrededor de la prisión han sido completamente despejados, el radio de un kilómetro es absolutamente seguro y 10 personas patrullan juntas todas las noches, con muchas armas y equipo, y una cantidad suficiente de brazaletes. Uno se ha establecido una red de aislamiento en el lugar fuera de la ciudad, y según las instrucciones de Song Yan, está lista para ser electrificada, pero aún no se ha implementado, debido a que este es un proyecto relativamente grande, no tienen un transformador para por el momento, por lo que no pueden fabricar la red eléctrica. La red de aislamiento también ha sido destruida, por lo que se necesitan patrullas de seguridad diarias y, al mismo tiempo, no pueden salir corriendo, solo pueden patrullar dentro del rango de seguridad especificado, incluso si el enemigo visto afuera, sin las instrucciones de Song Yan, nunca podrá ser perseguido. Los zombies ya no pueden representar una amenaza, pero ahora los seres humanos se han convertido en su mayor peligro, decenas de organizaciones en kilómetros a la redonda, saben que esta prisión es ahora el campamento más grande y mejor abastecido, hay muchos administradores con ganas de hacer buenos amigos, pero es bueno decir que la organización en realidad, son solo unas pocas personas formando un escuadrón, el máximo es solo 10 personas, el mínimo es solo 2 personas, en realidad quieren hacer un trato con el campamento para negociar las condiciones, es solo un sueño de tontos, pensar en cosas buenas y dejar caer pasteles del cielo, entonces solo Song Yan puede encontrarlo. Ahora la construcción del campamento está mejorando cada vez más y, a diferencia del exterior, sus materiales son realmente demasiado ricos, por lo que a muchas personas se les enrojecen los ojos. Sin embargo, debido a que el ejército de Wells es demasiado fuerte en efectividad en el combate, lo que brinda a la gente un gran disuasivo, hay muchas organizaciones pequeñas que tienen miedo instantáneamente después, de ver a estos soldados bien entrenados, y también tienen miedo de provocar estas grandes fuerzas para sobrevivir. El ir y venir hizo que el campo de prisioneros fuera cada vez más popular, y más sobrevivientes admirados quisieron unirse al campo, lo que se mezcló con muchas personas de otras organizaciones. Pero los que se mezclaron todos, salieron porque respondieron tres preguntas que estaban mal o eran mentira. En la actualidad, la seguridad de la prisión todavía está garantizada, pero en una etapa posterior, algunas personas pueden hacer algunas locuras, para decir que el ataque es rentable. En un pequeño pueblo, la entrada estaba bloqueada por una barrera, y sobre ella había una hilera de guardias armados. A diferencia de otros pueblos pequeños, limpios y limpios, no tan sucios y asquerosos como esas ciudades destruidas por zombies, pero ordenados, la gente común y corriente debería hacer lo que suele hacer, como si no hubiera habido un ataque zombie aquí. Este pueblo está gobernado por una sola persona, aquí ha estado completamente aislado, afuera hay un mundo lleno de zombies y aquí es como un paraíso, hay comida y bebida útiles, exactamente igual que en la vida anterior, no habrá ataques de zombies. Y mucho menos preocuparse por cuestiones de seguridad, es simplemente un paraíso. ¿Cómo va tu investigación? ¿Qué está pasando en esa prisión? Un hombre alto estaba parado al costado de la carretera, mirando a la multitud que caminaba de un lado a otro, y preguntó a sus subordinados a su lado. Gobernador, según nuestra investigación, la prisión es rica en fortalezas, tiene suministros inagotables y su sistema de defensa es muy fuerte, la han despejado en un radio de un kilómetro, y hay monitoreo en tiempo real, siempre que podamos pueden entrar, la gente saldrá inmediatamente y tienen un ejército bien entrenado y hay helicópteros, sospecho que tienen esta arma. La persona que habló era un pequeño enano, como Tuxinxun, que parecía un hombre honesto, pero sus ojos brillaban con esencia. El hombre conocido como gobernador se volvió y preguntó, ¿podremos derrotar a todos nuestros hombres y caballos? Totalmente imposible. El hombrecito negó con la cabeza y dijo con una sonrisa amarga, aunque no son tan numerosos como los nuestros, son demasiado sofisticados, todos son particularmente inteligentes, incluso las mujeres son como soldados, y no parpadean con sus ojos asesinos, y disparan a nuestra gente sin ceremonias, y si quieren destruir esta prisión, solo pueden resolverlo internamente. ¿Oh sí? El gobernador estaba un poco poco convencido, él también había visto el terreno de esta prisión antes, el terreno era muy favorable, era difícil atacar con una mano y estaba en un lugar alto, y los alrededores o caminos sinuosos, mientras el camino estuviera bloqueado, ya fuera un zombi o un ser humano, no podía subir, si estaba colocado en la antigüedad, era un lugar donde los soldados tenían que luchar. Como si pensara en algo, el hombrecito aplaudió y luego dijo asombrado, la inteligencia de estas personas no es el lugar más aterrador, la clave es que sus materiales, armas y equipos son demasiado poderosos, el lugar donde no se puede patrullar en la montaña trasera en realidad, está sembrado de minas y rodeado de redes de aislamiento, y estas minas no están enterradas en el suelo, se colocan en el avión, obviamente para evitar que la gente entre, sea cierto o no, no. Si uno se atreve a entrar, tiene miedo a la muerte. Se puede decir que el perímetro de la prisión, es completamente una fortaleza sin callejones sin salida, donde no hay camino, donde es imposible hacer guardia, se utilizan minas, que se colocan directamente en la superficie, sin ser enterradas en el suelo. Para que puedas verlo con tus propios ojos y saber que esto es mío, en cuanto a si es verdadero o falso, eso solo te permite probarlo tú mismo. Este tipo de organización no debe permanecer. El gobernador cree que sus hombres nunca le mentirían, y ahora tiene una gran sensación de crisis, porque el número de personas que se han reclutado cada vez menos recientemente, y no hubo reclutamientos durante días, y había anuncios de prisión por todas partes. Campamentos, y esta vez fueron fotografías en color. La alguna vez temida prisión se ha convertido ahora en el paraíso más deseado por la humanidad, con protección militar profesional, abundantes garantías de recursos y equipos médicos profesionales, así como abundantes cultivos y una ganadería en desarrollo, que es simplemente como un servicio integral. Si pudiera comerlo, sería el rey más grande de la región. Sosteniendo una imagen en su mano, los ojos del gobernador brillaron con un deseo infinito, y le pareció ver que esta prisión ya estaba en control en la palma de su mano. El pequeño enano del costado no pudo evitar negar con la cabeza al ver esta escena, no pensó que el gobernador tuviera la fuerza para luchar contra la gente en la prisión. Aunque su organización también está armada, todos son gente corriente y un solo cargador no puede matar a una persona, ¿se puede comparar con soldados profesionales? Después de dos días, Song Yang y su enorme convoy finalmente regresaron al campo de prisioneros, y más de 70 nuevos miembros quedaron un poco atónitos cuando vieron esta prisión, nunca pensaron que algún día vivirían en prisión. Pero cuando entraron a la prisión y vieron las instalaciones y el personal que había dentro sintieron que estaban equivocados, esto es el cielo. Agua limpia y pura, agua de baño caliente, comida sin fin, no hay necesidad de preocuparse por el peligro. Al ver el creciente número de personas en esta gran familia, el corazón de Song Yang se aceleró mucho, de solo una docena de personas, incluido él mismo, a 120 personas ahora, y ninguna de ellas desertaría, todo esto es fuerza. Después de tomar un baño caliente, Song Yang se cambió de ropa y caminó por la prisión muy cómodamente, originalmente pensando en besarse con Magie, pero Genere y Rick lo llamaron. Lo que se registra aquí es lo que sucedió recientemente, y creo que es importante que lo analicen y tomen algunas decisiones. Al entregarle el pequeño libro a Song Yang, Rick se sentó en la silla y bebió té, sosteniendo las piernas de Erlan y esperando a que la otra parte le respondiera después de leerlo. Rick estaba un poco confundido, no sabía por qué se había llamado a sí mismo, así que solo pudo esperar en el sofá a su lado. No hay muchos registros en este libro, pero Song Yang lo miró con mucha atención, palabra por palabra, la expresión de su rostro se volvió cada vez más solemne. Sentir que el cuerpo de Song Yang exudaba un impulso diferente, similar a la ira, pero no del todo, de todos modos, hace que la gente se sienta muy incómoda y un poco espeluznante. Si quieren mover mi gran pastel, también tienen que pesar sus propias porciones. Song Yang espetó y arrojó a Benven al suelo, su rostro seguía burlándose, la OSI ha trabajado duro para establecer un territorio, es imposible dar a otros como dote, después de comer en un rato, comenzaremos a entrenar, las balas no necesitan dinero para golpearme, quiero que vean nuestra fuerza. A veces la disuasión es importante, ¿cómo puedes hacer que los demás sientan miedo sin tomar la iniciativa? Entonces tienes que hacerle saber a la gente que tienes algo que la otra persona no tiene. Después de discutir con Rick y algunos de ellos, la idea de Song Yang fue aceptada por unanimidad. Utilice disparos para intimidar a quienes quieran utilizar trucos, para que más organizaciones sepan que no hay buen fruto para comer con ellos. Ya era mediodía después de organizar al nuevo personal, y estas personas se pusieron ropa nueva, que era una ropa unificada que Song Yang había diseñado antes y que debía usarse con ciertos punteros para representar la identidad. Desde el almacén se distribuyeron cajas y cajas de armas nuevas a estas más de 100 personas, todas ellas armas estándar nuevas y que no se habían utilizado ni una sola vez. Hoy seré tu maestro de formación. Asegúrate de hacer lo que te diga y haga, de lo contrario será fácil que el arma se dispare. El instructor de tiro era Wells, y Song Yang originalmente quería salir el mismo, pero sintió que no había necesidad de esto y que era más confiable dejar que los profesionales militares hicieran un movimiento. La mayoría de las personas tocan un arma por primera vez y no entienden en absoluto cómo disparar, y si no fuera por este apocalipsis, es posible que nunca tocarían un arma por el resto de sus vidas. Sin embargo, también hay un pequeño número de personas que usan armas de fuego, y algunos incluso compran armas legales. Después de todo, las armas se pueden comprar en este país. Después de enseñar los conocimientos básicos durante aproximadamente una hora, Wells dejó que todos dispararan directamente en el combate real y, a veces, no importa cuánto conocimiento teórico se cuente, simplemente no hay un combate real. Alrededor de las 3 pm, de repente se escuchó un estruendoso disparo en la montaña, estallando a tiempo para los cañones de Año Nuevo. ¿Cuál es la situación? Las personas que vigilaban en secreto la prisión estaban tan asustadas que casi se orinaron en los pantalones, y presas del pánico, levantaron la cabeza y miraron con binoculares, pero esta mirada no importó, se asustaron y huyeron. No me atrevía a detenerme en el camino, y el auto estaba a punto de volar y regresar al pueblo del gobernador. Informe al gobernador, ha sucedido algo importante. Esta vez el informe era un pelirrojo, que era relativamente alto, parecía tener unos 20 años y era relativamente joven, y decía con cara de pánico y con la boca temblorosa. Hay mucha gente en prisión, en prisión, mucha gente está vacunada. Cientos de armas. Da miedo. ¿Qué? El gobernador, que estaba sentado en el sofá comiendo tranquilamente, de repente se levantó asustado, la leche cayó al suelo y caminó frente a sus subordinados en unos pocos pasos, tirando de su cuello. Y preguntó en voz alta. No volví a escuchar lo que dices. El pelirrojo se sobresaltó, su cuerpo seguía temblando y lo volvió a decir de forma intermitente. Esta vez el gobernador lo escuchó claramente y empujó a sus hombres hacia afuera, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Su mente estaba dando vueltas y no sabía lo que estaba pensando, y pronto ordenó a los demás que verificaran la situación de inmediato. Después de aproximadamente dos horas, las personas enviadas a verificar la situación regresaron, con las mismas expresiones que las del pelirrojo de antes, aterrorizadas, asustadas y sorprendidas. Los disparos duraron cuatro horas y no se dispararon cuantas balas, excepto que una docena de niños que recogían balas en el suelo habían sido reducidos durante medio día. Ahora además de Carl Sofía, hay varios niños, son nuevos, algunos tienen 16 años, el menor solo 4, 5, 6 años. Son Yang ordenó a la gente que guardaran todo el equipo, ya sea que esas personas escucharan los disparos o no, de todos modos, se había logrado el efecto que quería. Si esas organizaciones lo ven, actúa como un elemento disuasivo y también es una demostración para que el resto del personal demuestre la fuerza del campamento. Tantas armas, incluso si nadie puede disparar, pueden asustar a la gente. Antes de la cena, Son Yang vio a Rick y le susurró. Rick, sal mañana a llevar gente a la base para sacar los suministros un poco más, presta atención a los ocultamientos en el camino. No hay problema, no te preocupes, prometo hacerlo por ti. Rick se dio unas palmaditas en el pecho con seguridad. Todavía es bastante tranquilizador dejar que Rick lidere a Son Yang, lo principal es que este tipo es más inteligente. Erschel tiró a Son Yang al suelo, señaló el maíz que había crecido medio metro de altura y dijo con orgullo. Mira, no, este es nuestro alimento futuro, ahora estos son campos experimentales, todas estas semillas las cultive yo, puedo acortar durante el período de crecimiento, de modo que podemos sembrar en dos lotes, ahora podemos madurar el doble del maíz que solía madurar una vez, y cuando llegue el momento, no podremos comer suficiente comida cuando se plantemos en lotes. Tengo que decir que Son Yang todavía admira a Erschel en este sentido. Este pequeño generalmente no puede ayudar con otras cosas, plantar cultivos entre los diez primeros, además, con la ayuda de esos agricultores, estas tierras de cultivo son pastorales, hermosas y prácticas. No hay ni una sola hierba en el suelo, en una palabra para describirlo está impecable. El convoy que va a la base militar para transportar suministros ya partió, y lo que Son Yang tiene que hacer ahora es encontrar esas pequeñas organizaciones, confían en la información que ha recopilado antes, y hacen todo lo posible para recibirla siempre que cumplan con los estándares, y continúen expandiendo el poder de su campo. Pero antes de eso, hay algunas cosas que arreglar. Cuando se unen nuevos miembros, debe haber algunos arreglos nuevos y todos deben tener un trabajo. De lo contrario, ¿cómo ganar dinero para comprar cosas? Para desarrollarse mejor, Son Yang y ellos decidieron abrir instalaciones públicas después de una discusión. Supermercados, restaurantes, pubs, cafeterías, tiendas de té con leche y una variedad de pequeños puestos. Los propietarios de estas tiendas son libres de presentar su solicitud, se les deducirán sus fondos básicos y también deberán algo de dinero al banco, que se deducirá de sus ganancias futuras hasta que se vacíen todos los déficits. Las tiendas no deben tener una sola persona, contratar trabajadores, pagar un salario fijo todos los días y meses, lo cual es un paso hacia una vida normal. Al mismo tiempo, el entrenamiento se lleva a cabo a una hora fija todos los días, aprendiendo a esquivar zombies para matar zombies y varias habilidades necesarias para garantizar que todos puedan protegerse cuando salen y no ser la botella de arrastre del equipo. Ya era tarde para lidiar con estas cosas y Son Yang estaba ocupado sudando y preparándose para salir con Darryl, pero Jenner le dijo que algo había sucedido. Una motocicleta salió rápidamente del campamento, seguida por otra. Son Yang llegó a ese lugar en una motocicleta de acuerdo con las instrucciones de Jenner y vio a un zombi encadenado allí, todavía rugiendo. Vi a esa persona. De repente, una mujer surgió de la hierba con una katana en la mano. Michonne jadeó levemente, se volvió hacia el zombi y dijo. Hay tres personas, ya se han ido y la red de aislamiento ha sido destruida nuevamente, así que no puede seguir así. La cerca es un elemento desechable y, si se corta, es imposible volver a conectarla y solo se puede reemplazar por una nueva, pero eso es un desperdicio. Es realmente TMD quien no tiene nada que hacer. Son Yang escupió, y luego tomó la katana de la mano de Michonne y cortó con fuerza al zombi, la sombra de la hoja brilló y el cuerpo del zombi se partió de la cabeza a los pies, y todos los órganos internos podridos del interior fluyeron, exudrando un hedor repugnante. Sígueme en el coche y persígueme. Girando el acelerador de la motocicleta y haciendo un rugido, Michonne se sentó detrás de Son Yang y luego el auto salió corriendo. Darill también conducía una motocicleta detrás y los tres condujeron por la carretera y no pasó mucho tiempo para ver un camión, lo cual no esperaba que alguien los alcanzara. El camión debería haber visto un automóvil siguiéndolo y comenzar a acelerar, pero la velocidad de las cuatro ruedas no era tan rápida como la de las dos y no tardó mucho en alcanzarlo. Detener. Son Yang les gritó y el hombre del camión en realidad usó la carrocería, como si quisiera derribar su motocicleta. TMD en tu cara. El enojado Son Yang sacó una escopeta de su bolsillo y disparó al cristal del copiloto. Sonó un disparo, un estallido, el cristal del auto se hizo añicos, ayer el cerebro del copiloto explotó, la sangre salpicó la cara del conductor, la sangre caliente lo asfixió instantáneamente, golpeó el volante instantáneamente, salió volando de la carretera y se estrelló contra un árbol. El capó del camión echaba humo y una persona bajó del asiento trasero con una apisonadora y empezó a correr sin importarle. So. Una flecha de ballesta atravesó el aire y Darill disparó esta en la pierna de la persona y la otra parte cubrió su pierna y gritó de dolor, apretó los dientes de dolor y un sudor frío brotó instantáneamente. ¿No es muy bueno correr? Corre otro y muéstramelo. Al estacionar la motocicleta, Son Yang se bajó del auto y llevaba una escopeta en la mano, caminó frente a la otra parte y la tocó con una extraña sonrisa. Dime quién te envió, dónde está el campamento que organizaste. Si no dices que no te mataré, pero te arrancaré las uñas una por una y. Finalmente, Son Yang puso su boca en el oído de esta persona y susurró una palabra, Darill y Michonne no lo hicieron. No sé lo que dijo, solo vi que ese tipo estaba asustado, tenía los ojos redondos, sus piernas seguían pedaleando, su cuerpo temblaba y hasta se orinaba en los pantalones. Dije que dije. Este tipo estaba tan asustado que le rompieron las entrañas, no esperaba que Son Yang fuera tan aterrador, no quería experimentar ese tipo de cosas, simplemente era mejor vivir que morir. Dime que muera por mí jajaja. Como resultado, cuando estaba a punto de decir esto, otra persona salió del auto, y el conductor que conducía no murió, solo se desmayó y ahora se despertó, salió corriendo del auto con una pistola y se balanceó, su ramión y su mirada orgullosa son realmente ridículas. Tal vez no habló, tal vez Son Yang realmente no pudieron descubrirlo, como resultado, cuando habló, Michonne se dio la vuelta y sacó una espada, viniendo directamente a sellar su garganta con una espada. Maricón. La sangre salió de su garganta instantáneamente, y en ese momento tenía dos metros de altura, y el hombre cayó al suelo y siguió retorciéndose, la velocidad de la sangre que fluía era cada vez más lenta, pero había cada vez más sangre a su alrededor. Esta escena hizo que sus compañeros gritaran al verla, como si no pudieran sentir la herida en su pierna, arrodillados en el suelo e inclinándose ante Son Yang, suplicando fuerte y diciendo todo lo que sabían. ¿Gobernador? Los ojos de Son Yang se entrecerraron, el nombre de esta persona es bastante dominante, pero desafortunadamente es una persona poco inteligente que elige provocarse a sí mismo, lo cual no es un buen movimiento. Todo lo que hay que decir es que Son Yang también conoce la hoja de ruta de la ciudad del gobernador, por lo que este tipo es inútil. Matarlo realmente no es nada interesante, y Son Yang no quiere dejarlo ir, pero simplemente no quiero hacerlo yo mismo. Puede vivir sin un automóvil en el desierto aquí. Solo puede esperar a ser devorado por zombies o desangrarse hasta morir. La flecha de la ballesta de Daryl tiene púas, es fácil de disparar, pero es difícil de sacar, sin médicos ni herramientas profesionales, la sangre de la herida fluye constantemente hasta que se seca. No debería haber ningún pensamiento benigno sobre este tipo de persona, solo porque ahora está indefenso y es una persona mortal, por lo que Son Yang no quiere comenzar. ¿Cómo ver quién es este supuesto gobernador? La sonrisa en el rostro de Son Yang es muy extraña, e incluso se puede decir que es inquietante, cada vez que muestra esta sonrisa, es una señal antes de la muerte de alguien. Auge. Dos motocicletas que transportaban a tres personas, por el camino luego de descender la montaña hacia el norte, Son Yang ya recordaba claramente la hoja de ruta, según la velocidad de la motocicleta, no tardará en llegar. El camino estaba en silencio, los zombies cruzaron el camino de izquierda a derecha, una motocicleta pasó rápidamente y los zombies fueron golpeados en el suelo y destrozado. Son Yang lleva media hora conduciendo, según el cálculo de la persona anterior, está a punto de llegar, porque es un pueblo pequeño, por lo que el camino es recto, e incluso se puede ver el nombre de este pueblo en el cartelera. Son Yang tardó una hora en viajar desde la prisión hasta las afueras de la ciudad, y vio otro campo además del suyo por primera vez. Este lugar tiene un dicho. Son Yang se paró en un lugar alto, tomó el telescopio y miró la ciudad de abajo, y descubrió que casi no había cambiado, había gente común caminando en ella y haciendo lo que debía hacer, y también había gente vendiendo cosas en el calle, hablando y riendo. Y de vez en cuando habrá zombies en este perímetro, pero los guardias de la puerta les dispararán y todos estos cadáveres serán colgados como si estuvieran luciendo. Para esta práctica, Son Yang no está de acuerdo, matar zombies es en defensa propia, si puedes usar este comportamiento para lucirse, solo se puede decir que el sabor es muy fuerte. Después de observar durante unos minutos, Son Yang estaba muy interesado en esta ciudad, ¿qué tipo de persona puede aislar esta ciudad del exterior y puede correr también? También debería ser una persona inteligente, pero ¿por qué elegir ir en contra de sí mismo? Esta ciudad parece haber permanecido como era originalmente, y algunas personas la han aislado del exterior, y la gente está a salvo si los zombies no pueden entrar. Michonne se paró a su lado, llevando una katana en su mano izquierda, y dijo sorprendida, si este lugar está bien administrado, será un muy buen campamento, pero desafortunadamente la gente de aquí no conoce a su líder, no es buena gente. También es para sobrevivir, pero el enfoque de cada uno es diferente, y para aquellos que siempre han mantenido su humanidad, el enfoque del gobernador es muy cruel. Y Son Yang sospecha que el helicóptero de Wells fue derribado por este tipo antes, porque la caja negra había desaparecido y nadie había vuelto a aparecer excepto él y la otra parte en ese momento, y si no la tomó, debe ser la otra parte. ¿Por qué una persona común y corriente debería llevarse la caja negra de un helicóptero? Es una pregunta muy cuestionable. Nos causaron problemas antes, así que esta vez es hora de que sufran un poco. Son Yang tenía una mueca de desprecio en su rostro y luego sacó varios dueters de su bolso y se los entregó a Darill y Michonne. Esta cosa puede emitir un sonido muy fuerte, se puede escuchar a cientos de millas de distancia, los zombies son sensibles al sonido, creo que rápidamente se apresurarán después de escuchar este sonido. Michonne tomó la cosa, vaciló y preguntó, ¿esto no lastimará a los demás? Son Yang negó con la cabeza, sonrió y señaló con la mano a la fila de guardias que estaban parados en la puerta, no te preocupes, las personas que están allí no son vegetarianas y algunos pequeños zombies aún se pueden resolver. Más de 10 personas no pueden matar a decenas de zombies, por lo que es demasiado caro. Son Yang quiere resolver a estas personas, pero no dañará a la gente común. Una vez que lo haga, quedará ennegrecido. De hecho, podría haber disparado a todas esas personas en esta posición, pero sabía que algunas personas eran malas en la superficie pero no necesariamente malas, tal vez solo estaba haciendo cosas en las personas, pero no hizo cosas malas. Son Yang quiere reclutar a la mayor cantidad de personas posible, siempre que no esté loco y cumpla con los requisitos, todos serán incluidos, incluso si antes estuvo en otra organización, haciendo algún trabajo forzado. Bip bip bip. Sonó un sonido estridente y Son Yang y los tres arrojaron el transmisor sónico y todos aterrizaron en la raíz del muro fuera de la ciudad. Esta voz era realmente ruidosa y Son Yang y sus oídos tapados sintieron que su cerebro zumbaban. ¿Cuál es la situación? El guardia que hacía guardia arriba se puso en marcha, un sonido tan fuerte atraería rápidamente a los zombies, pero por un tiempo no pudo encontrar la pronunciación, porque el iniciador triple era muy pequeño, caía sobre la hierba y era casi invisible. El gobernador, que estaba haciendo cosas en su oficina, recibió informes de sus hombres de que había encontrado algo desconocido en la entrada y que podía hacer un ruido muy fuerte. ¿Están viniendo? El gobernador quedó atónito por un momento, su rostro estaba sombrío, sus puños cerrados y su intuición le decía que lo que estaba pasando afuera debía tener algo que ver con la gente de la prisión, porque sólo esas personas se atrevían a oponerse a sí mismas, y sólo ellos estaban calificados para oponerse a sí mismos. Mientras miraba la obra, Song Yang abrió el sistema para la lotería de hoy. 1. Imágenes. 2. Perros. 3. Detector de género. 4. Máquina de oxígeno. 5. Microespejo. 6. Coche. 7. Gracias por su patrocinio. Comienza el sorteo, felicitaciones por conseguir un perro policía. Song Yang disparó al alma esta vez, y las tres oportunidades restantes también atrajeron un coche de policía. No esperaba que el sistema fuera tan generoso esta vez. Pero este perro militar es un poco invencible. Verifique la información del perro militar y descubra que se trata de un perro militar producido por el sistema, leal y mortal, ahora los zombies no morderán y sólo se pueden encontrar más habilidades en uso. Song Yang reflexionó un rato y luego soltó directamente al perro militar, y después de unos segundos, descubrió que no había perros policía ni animales a su alrededor, y se quedó un poco estupefacto y pensó que algo andaba mal con el sistema. ¿Qué estás buscando? Daril vio a Song Yang mirando de izquierda a derecha, pensando que estaba buscando algo, así que preguntó. Oh, está bien, hubo un error hace un momento y ahora desapareció. Song Yang, que había vuelto a sus sentidos, agitó la mano, listo para echar otro vistazo al sistema, pero el resultado fue en este momento. Las tres personas escucharon el sonido de la hierba raspando detrás al mismo tiempo, e inmediatamente voltearon la cabeza y observaron con tensión y vigilancia. Después de otros 11 segundos, Song Yang ya había sacado el cuchillo y, como resultado, un perro negro salió corriendo de la hierba, a la velocidad de un lobo, y se acercó con un ataque. Soy alto. Las tres personas se sorprendieron, Michonne instintivamente sacó el cuchillo, pensando que sería golpeado, pero el resultado fue que el perro saltó de un salto y un viento apareció en el aire, no sólo esquivando el cuchillo de Michonne, sino también abriendo su boca y agarró el mango del cuchillo, quitándole el cuchillo de la mano. ¡Qué gran perro! Darill también estaba un poco asustado, su ballesta no podía apuntar en absoluto, porque la velocidad era demasiado rápida, y no podía capturar el objetivo en absoluto. Song Yang, que vio esta escena, quedó un poco atónito y luego se regocijó en su corazón, no es de extrañar que no pudiera verlo en este momento, resultó que salió de otro lugar. Ni siquiera te muevas, echaré un vistazo. Song Yang agitó la mano y en ese momento el perro estaba frente a él, sosteniendo la katana de Michonne en la boca, pero no corrió. ¡Dame el cuchillo! Al decir esto, Song Yang extendió la mano y las otras dos personas miraron sin palabras, pero la siguiente escena los sorprendió. Vi que este perro militar dio dos pasos hacia adelante muy obedientemente y luego se puso la katana en la boca en la de Song Yang. ¡Mano! Esto no puede ser, debo estar equivocado. Michonne se frotó los ojos, parecía no poder creer lo que pasó frente a ella, este perro militar es demasiado obediente, y para un extraño no debería ser tan obediente, porque los perros militares están especialmente entrenados, ¿cómo pueden confiar? Un extraño tan fácilmente. ¡Qué buen bebé! Song Yang acarició la frente del perro militar con la mano, y este último sacó la lengua jaja, no hubo ninguna extrañeza en absoluto, y no se vengó del comportamiento de Michonne en este momento, fue solo un reflejo. Reacción. Parece que esta vez salimos a recoger un tesoro y ganamos mucho. Las otras dos personas también estaban mirando a este perro militar, siempre sintiendo que algo era diferente, del cuerpo de este espíritu. Exudaba un impulso, justo en ese momento, Michonne sintió que no estaba frente a un perro sino a un lobo. El sonido del dueter ha desaparecido y parece que se ha limpiado, por lo que no es necesario que Song Yang continúe quedándose. Tres hombres regresaron a la prisión en motocicletas con perros militares. Cuando el perro militar apareció frente a todos, inmediatamente atrajo a muchas personas, especialmente a aquellos niños, que no habían visto animales pequeños durante mucho tiempo. ¿Estás seguro de que no ladra? Rittman tuvo una actitud escéptica, no quiso decir que odiara al perro militar, pero tenía miedo de que el perro militar ladrara, después de todo, la sensibilidad del perro es muy alta y también puede sentir el sonido o huele a cientos de metros de distancia, deja en paz a esos zombies. Por esta preocupación, Song Yang simplemente asintió y sonrió con indiferencia. No te preocupes, ya que puedo traerlo, definitivamente podré entrenarlo, y este es un perro militar, seguirá órdenes, no ladrará. Y correr como perros comunes y corrientes, hay que tener confianza en él. Está bien. Como Song Yang lo dijo, Rittman no pudo decir nada más. Además, este perro ahora es muy popular entre los niños, si lo sacan a pasear, me temo que causará algunos problemas innecesarios, al menos no podrá solucionarlo en este sentido. Llorar realmente puede irritar a la gente hasta la muerte. El perro policía fue arrojado a un lado primero y Song Yang primero reunió a todas las figuras vertebrales para discutir cómo lidiar con la ciudad del gobernador. Este es un gran peligro oculto, aunque la otra parte también es un campo de sobrevivientes, pero el controlador del oponente no es una buena persona en absoluto y los ha acosado y atacado repetidamente, que ha sido el resultado final. No le gustan mucho las provocaciones de otras personas, lo que le enojará mucho. Hablemos de la opinión de todos, no nos importa que la otra parte tenga gente común, nunca lastimaremos a la gente común, pero aquellos que quieran lastimarnos, quédense, o mueren o nosotros morimos, sólo cuando ellos mueran podremos sobrevivir. Después de expresar sus pensamientos primero, Song Yang esperó a que otros dieran sus opiniones. Varias personas guardaron silencio por un momento, y Glenn extendió su mano para mirar a todos y dijo, creo que Song Yang tiene razón, no debemos permitir que un gran peligro oculto no se resuelva, ya que ahora debemos proteger a los demás, nosotros hay que tomar algunas decisiones y medidas, tolerar ciegamente no es suficiente. Siempre ha estado de acuerdo con todas las sugerencias y planes de Song Yang, porque cada vez que esas sugerencias son correctas, nunca ha habido ningún error, y esta vez la crisis está frente a él, el enemigo está a punto de atacar la casa, ¿puedes? ¿Todavía no haces nada? ¿Pero cómo podemos eliminar a esa gente sin dañar a la gente común y corriente? A Rick también se le ocurrieron sus propias ideas. No es que no estuviera de acuerdo con el plan de Song Yang, pero sintió que tenía que perfeccionar todo el paso de este plan. De lo contrario, si algo sale mal, perjudicará a los inocentes. Lori a un lado agitó la mano y luego, se tocó el vientre ya redondo con la mano, se encogió de hombros y dijo, de hecho, no hay necesidad de pensar en este tipo de cosas en absoluto, solo tenemos que atraerlas. Y luego disponer de ellos uniformemente. Su idea era simple y cruda. Pero no es necesariamente una mala solución. Carol sacudió la cabeza, sosteniendo un revólver en la mano, el comportamiento de la otra parte ya ha causado peligro a nuestro campamento y al mismo tiempo ha causado daño a nuestro el personal de fuera de la ciudad, si no fuera por nuestra gente que es más poderosa, me temo que los habrían matado hace mucho tiempo. Ella había experimentado. Esto de primera mano, y la última vez que Magie no apareció a tiempo, ella ya había sido capturado. Ahora muchos individuos quieren desesperadamente deshacerse de esta organización, y al mismo tiempo proteger a la gente inocente, es decir, integrar a toda la gente de ese pequeño pueblo en el actual campo de prisioneros. No podemos luchar contra ellos con fanfarria, porque incluso si ganamos, la gente común pensará que somos malos. Así que ahora lo que vamos a hacer es hacer, que la gente promedio de esos pueblos pequeños sepa, que sus líderes son malas personas. Los dedos de Song Yang seguían golpeando la mesa, estaba pensando en un plan audaz. Aunque el mundo no tiene internet ahora, todavía hay cámaras, si se pueden registrar las acciones del gobernador y otros. Entonces se puede usar como evidencia, y puedes usar esto para atacar la ciudad y aliviar estos problemas. Más de una docena de personas discutieron durante medio día, hasta la noche, y finalmente se discutió un resultado. Combinar el plan de Song Yang con las ideas de Lori es simple y grosero, pero también inteligente. Anteriormente, era la gente del gobernador quien monitoreaba la prisión, y esta vez Song Yang iba a enviar a alguien para monitorear la ciudad. Siempre que se descubriera que la gente del gobernador iba a salir, inmediatamente lo siguieron, grabaron todo el proceso con una cámara y, siempre que grabaran un acto brutal, Song Yang atacaría inmediatamente la ciudad. Al mismo tiempo, toma el control de los aldeanos de la ciudad, y únete a su propio campamento. En plena noche, la luna sube alto en el cielo y de vez en cuando hay nupes flotando en el cielo. La brisa sopla en su rostro, el cielo nocturno es vasto, y en una habitación de la ciudad, el gobernador sostiene una copa de vino tinto en la mano y la agita constantemente, el vino rojo brillante es como sangre roja brillante, sus ojos están llenos de intención asesina, y su cuerpo exuda un frío aterrador. ¿Por qué tienen armas tan sofisticadas? ¿Por qué no me pertenecen? Las tomaré todas, todas me pertenecen, yo soy el rey aquí y todos deben flotar a mis pies. Con un chasquido. El gobernador aplastó la copa de vino tinto, y el vino tinto mezclado con la sangre de su mano goteó al suelo, lo que parecía diez puntos extraño en esta habitación oscura. En la pared a su izquierda hay todas las peceras. Pero estas peceras no son peces, sino las cabezas de varios zombies. Más de veinte personas fueron enviadas, vestidas con uniformes de camuflaje, escondidas en el bosque, y no serían detectadas en absoluto, y en cuanto a las armas, la distribución uniforme fue la ballesta, que es un arma silenciosa de tiro de largo alcance, que puede alcanzar con precisión al objetivo dentro de un rango de cientos de metros, y es silenciosa. Estas personas no estaban bien entrenadas, pero Song Yang creía que la gente del gobernador nunca pensaría que enviaría a alguien para espiarlos, lo que lo tomó por sorpresa. En las primeras horas de la mañana, estos hombres ya habían partido e iban a tender una emboscada en las afueras de la ciudad con anticipación. El equipo que buscaba suministros encontró antes un lote de bicicletas eléctricas, aunque no tan rápidas como las motocicletas, pero la clave es que no hay sonido, para ser precisos, el sonido es particularmente pequeño, incluso si la velocidad es la más rápida, lo hará no ser descubierto. Entonces, esta vez, 20 personas, viajando en 20 vehículos eléctricos para partir, esta operación es muy secreta, Song Yang les dijo a estas personas que tengan cuidado y cuidado, Si los encuentran deben huir, pase lo que pase, si los atrapan, encuentren un cómo lanzar bengalas de señales. Song Yang no quería que su gente saliera lastimada. El equipo de ingenieros recién formado comenzó a trabajar y la prisión usó mucho espacio y se pudieron construir más habitaciones sobre los cimientos originales, por lo que después de la aprobación de Song Yang, quisieron mejorar la prisión y transformarla en una ciudad urbanizada. El área se convertirá en un apartamento, se demolerán todas las habitaciones originales, Se construirán nuevas habitaciones según los planos diseñados por Song Yang y se elevarán los pisos, un piso 10 y se agregarán 15 pisos. Que es un gran proyecto que requiere un flujo constante de materiales consumibles y personal suficiente para completarlo. Según el plan, se necesitará medio año para construir completamente el apartamento de 15 pisos, que aún cuenta con materiales suficientes en el sitio de construcción. Sin embargo, con respecto a estos recursos, Song Yang no estaba preocupado, porque encontraron una fábrica de materiales de construcción, el cemento y las barras de acero no se podían agotar y se retiraron varios equipos de la obra. Además del apartamento, Gray y ellos también construirán una nueva casa según los dibujos de Song Yang, edificios simples de madera mixta y de dos pisos, en el gran espacio abierto detrás del apartamento, suficiente para construir 10 casas. El bosque circundante tiene mucha madera, así que no te preocupes por la falta de recursos. Todos estos dibujos de la casa están en manos de Song Yang y Ami, y ahora Ami supervisa todo el proceso, como un maestro, ordenando a los trabajadores que hagan las cosas, y el de Song Yang es acudir el gabinete de la palma, a menos que sea un problema, él se presentará. El perro militar siguió al lado de Song Yang y ya le había puesto un nombre, Lignin, debido a su velocidad. Lignin es un perro militar muy leal, y no ha sentido molestias desde que llegó a esta prisión, y nunca ha ladrado, aunque lo tiraran niños, nunca ha mordido a nadie. Song Yang sabía que esto se debía a que el sistema producía rayos, por supuesto, no era un perro militar ordinario. Auge. Con una explosión, Song Yang se levantó rápidamente y vio humo negro flotando en el aire mientras bajaba de la montaña, como si alguien hubiera volado el camino. Glenn. Song Yang volvió la cabeza y gritó, y pronto Glenn salió corriendo con un chaleco antibalas y lo acompañó al lugar del accidente. El heno ardía, el suelo estaba arrasado, el perímetro enegresido y los fragmentos de un bidón de petróleo aún ardían. Alguien detonó el barril de gasolina y la barrera salió volando. Glenn y otros revisaron cuatro y descubrieron que no se encontraron rastros de personas, tal vez la gente ya se había escapado y este barril de gasolina debería cronometrarse. Al mirar las llamas rugientes, la ira en el corazón de Song Yang también se encendió, no podía soportarlo, la otra parte lo había estado provocando, en realidad no era más que su cara. ¿Quieres buscarlo? Mas dio un paso adelante y preguntó en voz baja. Él siente que esta pandilla no debería huir muy lejos y que todavía deben estar por aquí. No, gracias. Song Yang estornudó, pateó el barril de petróleo en llamas en pedazos, las comisuras de sus ojos seguían temblando, justo ahora incluso quería llevar directamente a alguien para matar al gobernador directamente, pero se contuvo, no podía hacer las cosas impulsivamente, el otro el grupo se estaba provocando a sí mismo, se permitió hacer movimientos locos, no puede caer en la trampa. Se ordenó a los hombres que reconstruyeran las barberas y enviaran gente a patrullar. Al ver a Song Yang irse, Rick vaciló y su mirada se posó en los demás. Creo que casi pierde el control, pero se controló a sí mismo. En realidad, si fuera yo, no podría controlarlo en absoluto. Glenn se encogió de hombros, sollozó y dijo, él piensa más de lo que pensamos, solo tenemos que hacer bien nuestro trabajo, pero él hay que pensar en el panorama general. Por supuesto. Varias personas hablaron un rato y luego regresaron también a la prisión. Las personas que estaban espiando en secreto la ciudad del gobernador han regresado y le han traído buenas noticias a Song Yang, han capturado una imagen maravillosa. Debido a que estas 20 personas actuaron por separado, cada una de ellas estaba en un lugar diferente y solo una persona siguió al equipo que salió del pequeño lugar. Después de más de una hora, llegaron a una cueva, que es el campamento de una pequeña organización, y no sé cómo llegó la pandilla aquí. Primero intentaron que la otra parte bajara la vigilancia, pero en realidad los mató a todos y luego les arrebató todos los suministros. Toda esta escena fue grabada por la cámara, Song Yang vio todas las imágenes a través de la pantalla, golpeó la mesa con fuerza y ahora se puede determinar que el gobernador no es diferente del estilo de hacer las cosas con el clan de los lobos, matando gente. Y agarrando materiales. Después de copiar cientos de copias de los materiales de video, Song Yang envió gente nuevamente para que les permitiera arrojar estos materiales de video a la ciudad, incluso si una persona lo viera, su propósito se había logrado. La desintegración del enemigo comienza desde adentro, y la razón por la que la pandilla del gobernador puede conseguirla es principalmente el apoyo de otros residentes, si los residentes saben qué tipo de persona es, ¿lo apoyarán? Aunque la respuesta es incierta, lo único seguro es que definitivamente podrá perturbar la mente militar. Song Yang organizó un escuadrón de 50 personas la noche del mismo día, estas son las mejores personas que han sido entrenadas estos días, tanto hombres como mujeres, han aprendido a disparar y lidiar con zombies, y han dominado la mayoría. Habilidades básicas de supervivencia, y están a punto de participar en la clase de combate real. Esta vez luchamos por la justicia y por protegernos a nosotros mismos. De pie en el patio de recreo, Song Yang se enfrentó a estas 50 personas y dijo en voz alta, ahora hay muchas personas malas en este mundo. Están protegiendo a los supervivientes en la superficie, pero de hecho, cazan a más supervivientes en busca de recursos. La existencia de este tipo de personas no es digna de vivir en el mundo, y tenemos que matar a estas personas malas por Tian Xin Dao y salvar a más sobrevivientes. Esta vez, el gobernador seguramente morirá. No, no puedes esperar más. En la habitación, el gobernador se frotó, sintió vagamente que algo andaba mal, porque el lado de la prisión de repente se quedó en silencio, pero acababa de dejar que la gente volara la carretera de la otra parte durante el día, ¿cómo podría no reaccionar en absoluto? El gobernador tenía algunos altibajos en su corazón, y ya era tarde en la noche, pero simplemente no podía dormir, porque la prisión era su enfermedad cardíaca y nunca dormiría bien sin sacarse esta espina. Organiza un equipo, atacaré la prisión. Finalmente decidiéndose, el gobernador decidió atacar al otro lado por sorpresa, y además tenía armas pesadas, pidió un tanque. En las primeras horas de la mañana, el gobernador reunió a todas las tropas, más de 30 hombres más un tanque, y abandonó el pueblo con el objetivo de dirigirse directamente a la prisión. Mientras partían, la gente del pueblo estaba viendo un disco de película que habían comprado durante el día en casa, pensando que sería algo emocionante, pero el contenido presentado era aterrador. El equipo del gobernador caminó muy lentamente, porque los tanques no podían avanzar muy rápido, y el convoy solo podía seguir a los tanques, y cuando casi amanecía, llegó al cruce debajo de la colina de la prisión. Maten a todos y quítenles todos los recursos. El gobernador, de pie encima del tanque, con una pistola en la mano, dio órdenes a sus hombres de prepararse para atacar la prisión. Sin embargo, Song Yan, que ya había estado en guardia durante mucho tiempo, recibió la noticia del delineador de ojos por primera vez, diciendo que había un grupo de equipos debajo y que también había un tanque. Cuando Song Yan escuchó que la otra parte tenía un tanque, no tuvo miedo, sino alegría, y quiso guardarlo en su bolsillo. Dado que la otra parte tomó la iniciativa de ir a la puerta, seamos educados con ellos y démosles un poco de color. Con más de 50 personas, con las armas más nuevas en sus manos, Mol también lleva un cohete en su mano, esto el tanque no puede llevarlo en absoluto, y se puede hacer con un solo disparo. Rick y los demás sostenían un lanzagranadas en sus manos, Oscar sostenía un mortero en sus brazos y Han lo ayudó a sostener dos proyectiles, que morirían si explotaran en la pila de personas. Aunque el tanque es aterrador, no soporta un arma tan poderosa, por lo que su min ellos no tienen miedo en absoluto. El gobernador del otro lado había llegado al segundo obstáculo y el tanque derribó todos los obstáculos sin resistencia, lo cual fue tan comido para el tanque. Estaban a punto de seguir caminando cuando de repente se escuchó una voz hablando desde arriba. Amigos de abajo, hemos estado esperando durante mucho tiempo. Esta voz asustó al gobernador y a los demás, y al mismo tiempo levantaron la cabeza y vieron una fila de personas paradas arriba, y se presionó la presión negra. Son Yang, que estaba parado en el medio, sonrió, sostuvo la cola de un perro en su boca, recogió un trozo de tierra del suelo, lo arrojó y lo aplastó en la cabeza de una persona. El gobernador solo quedó atónito por unos segundos, luego apuntó con cara feroz la boca del arma y apretó el gatillo sin dudarlo. Él, y el tipo de arriba era el bastardo reconocido que le arrebató gente de las manos ese día. Estallido. Tan pronto como sonaron los disparos, todos dispararon, saltaron del auto y se escondieron en el otro lado, disparando continuamente a Son Yang y a otros que estaban arriba. Ten cuidado. Son Yang inspiró, y luego dio otro paso para esconderse detrás del árbol, no tiene prisa por disparar ahora, primero consume las municiones del oponente. No seas la supuesta tortuga, sal y muere. Cuando el gobernador vio que toda la gente de arriba se escondía, tembló de ira, dio unas palmaditas al tanque y gritó a la gente que estaba adentro, disparadme. Mátalos. Después de hablar, saltó del tanque. El conductor del tanque vaciló después de escuchar la orden, pero no hubo más remedio que girar el tanque y dejar que el artillero cargara las municiones. ¡Bum! ¡Bang! Este proyectil noqueó a la mitad del camino de tierra arriba de inmediato, afortunadamente Son Yang y ellos se escondieron lejos, de lo contrario podrían ser aniquilados de inmediato. Son Yang arrojó una o dos granadas con su revés, que cayeron justo al lado del gobernador, inclinó la cabeza y tocó, e inmediatamente saltó hacia un lado con los ojos muy abiertos. ¡Bum! ¡Bum! No mataron a nadie, pero la granada zumbó en los oídos de los chicos y Venus apareció frente a ellos. Aprovechando este tiempo, Son Yang y su gente dispararon y, en un instante, la gente de abajo se convirtió en un avispero. Las balas chispearon en el tanque y el gobernador no pudo levantar la cabeza en absoluto, cambió un cargador y se preparó para salir por el otro lado. En un abrir y cerrar de ojos, solo quedaban más de 10 de estas 30 personas, y los cadáveres estaban por todos lados, y el conductor escondido en el tanque no se atrevió a moverse para nada, porque vio más de un cohete en su hombro apuntando a él. ¿No se llama gobernador? ¿No es arrogante? Sal. Son Yang caminó por el camino con un machete en la mano, había estado atento a las señales del gobernador y también lo vio escondido detrás del tanque. Morir. Realmente incapaz de soportar la provocación de Son Yang, el gobernador salió corriendo de inmediato y disparó contra Son Yang continuamente. Son Yang, que ya había estado en guardia, lo esquivó al otro lado del tanque y las balas también alcanzaron la chapa de hierro del tanque. Cacaca. El arma del gobernador se quedó sin balas, sacó su cuchillo, miró enojado a Son Yang con los ojos y rugió con una expresión feroz. Te mato, nadie puede detenerme. Si quieres matarme, mira si tienes esta habilidad. Son Yang simplemente estornudó ante esto, luego adoptó una postura de lucha y rápidamente lanzó un puñetazo. El gobernador no esperaba que la velocidad de Son Yang fuera tan rápida, no reaccionó en absoluto, un puño lo aplastó en la cara, toda la persona pareció ser atropellada por un automóvil y su cabeza quedó en blanco. ¿Eso es todo? Al mirar el cuerpo tembloroso del gobernador, Son Yang sonrió sin descanso, recogió un pequeño guijarro del suelo, se lo arrojó a la cara y dijo burlonamente, si yo fuera tú, encontraría rápidamente un lugar para entrar, es demasiado vergonzoso. Después de finalmente estabilizar su cuerpo, el gobernador escuchó las palabras de Son Yang, sus pulmones estaban a punto de explotar, jadeó, levantó el cuchillo nuevamente y atacó a Son Yang con todas sus fuerzas. ¡Bum! Bloqueando fácilmente el brazo del gobernador, Son Yang estornudó. Le dio a este tipo una bocetada de revés. ¡Gaba! ¡Aaah! El sonido de huesos rotos fue acompañado por el grito del gobernador, Son Yang le pateó y le rompió las rodillas, y la sangre instantáneamente manchó las perneras de sus pantalones, como un dolor del alma, y el sudor frío se extendió instantáneamente por todo su rostro. Son Yang agarró la muñeca del gobernador, luego lo levantó con fuerza, lo arrojó nuevamente y lo estrelló contra el suelo. ¡Maricón! El gobernador, que había sido golpeado con fuerza uno tras otro, escupió sangre en su boca, su rostro y las comisuras de su boca temblaban constantemente, y sus ojos no sabían si había entrado sangre, y estaban extremadamente rojos, como un vampiro. ¿Simplemente llámate gobernador? ¿Señal Arcara? Cuando eliges lastimar a otros, ¿alguna vez has pensado que otros también te matarán a ti? Son Yang se puso en cuclillas en el suelo, agarró el cabello del gobernador con la mano, lo miró como un payaso y dijo con una sonrisa, una persona inteligente como tú no debería hacer algo tan malo, solo puedo sentir lástima por ti. Tomaste una decisión equivocada en el momento correcto, tal vez si no me molestas, aún puedas vivir, es una lástima. El gobernador moribundo fue soltado por la sangre y la carne golpeadas por Son Yang, sus ojos estaban inyectados en sangre, las comisuras de sus ojos ya estaban agrietadas y la sangre seguía escupiendo en su boca y nariz, como un pez sin oxígeno, abriendo constantemente su boca y haciendo una lucha final. Tarde o temprano, tarde o temprano, serás como yo. El gobernador mostró una expresión en su rostro que no sabía si llorar o reír, miró a Son Yang con una mirada muy confundida y dijo con espuma de sangre en la boca, no creas que eres noble, él en el momento en que empiezas a matar, no eres diferente a mí. Sabía que no sobreviviría esta vez, incluso si Son Yang no lo matara, no viviría mucho en su apariencia actual y si estuviera en la naturaleza. No quiero hablar contigo en toda la noche, solo puedo decirte que somos diferentes y en cuanto a por qué, nunca lo sabrás. Son Yang dijo estas palabras a la ligera y luego se levantó y miró el campo de batalla allí que había terminado la batalla, todas las personas restantes fueron capturadas vivas, la mitad de las personas murieron, solo una docena de personas quedaron con vida, siempre y cuando si cumplieran los estándares, podrían ser reclutados en el campo y hacer cosas por sí mismos. Los dos hombres en el tanque dispararon de principio a fin y luego se quedaron mirando a Mur, temiendo que les dispararan cohetes. Dejando a un lado al gobernador medio muerto, Son Yang se acercó a estos cautivos que habían sido atados, se tocó la nariz con cierta dificultad y dijo con cierta dificultad, dijiste que debería matarte o debería dejarte ir. Nos atacaron hace un momento y ahora son nuestros prisioneros, nadie sabe si los matan en este entorno y nadie dirá nada. Pero soy una persona más democrática, así que quiero escuchar tus opiniones, ¿quieres vivir y morir? No quiero vivir, no quiero morir. El primer camión cisterna con uniforme de camuflaje saltó, juntó las manos y confesó, soy inocente, el gobernador obliga a todos a hacerlo. Yo no era su persona en primer lugar, llevé al equipo a matar a todos mis grupo anterior, solo quedé yo, solo porque soy un petrolero para mantenerme útil, pero no he matado a nadie desde el principio, así que hoy disparé un proyectil. Al escuchar las palabras de este tipo, Song Yang sintió un poco de curiosidad, se dio la vuelta y preguntó de manera extraña, dijiste que la gente del gobernador mató a todo tu grupo, entonces no los odías, ¿por qué no buscas venganza contra él? El petrolero sonrió amargamente, ¿cómo me atrevo? Me llevaron a su campamento y no me dejaron moverme libremente, simplemente me encerraron como prisionero, y generalmente lo veían personalmente y no podían vengarse. En absoluto. Es bueno que personas como él no hayan sido asesinadas ni asesinadas, y se quedan con el propósito de conducir tanques. Song Yang reflexionó un rato, luego hizo tres preguntas y finalmente descubrió que sólo dos no cumplían con los estándares. Y después de preguntar con atención, estos pocos que fueron arrestados tenían miedo de esconderse porque no dispararon, por lo que vivieron hasta ahora. Los petroleros y artilleros son activos muy valiosos, aunque este tanque es anticuado, pero se puede arrancar, también se puede lanzar y atacar, Song Yang decidió dejar que estos dos petroleros y artilleros entrenen a más conductores y artilleros, para saber que hay todavía hay muchos materiales en la base militar, incluidos tanques, eso es lo que Song Yang más quiere. Al limpiar el campo de batalla, Song Yang casi se olvidó del gobernador, se acercó para ver que todavía estaba vivo e incluso quiso escapar, arrastrándose lentamente por el suelo y no subió medio metro durante medio día. Todos ustedes son así, ¿todavía quieren correr? Song Yang sonrió, sacó un cuchillo pequeño y lo arrojó frente al gobernador y luego dijo con indiferencia, si quiero decir que todavía te suicidas, no quiero hacerlo demasiado aburrido, pensé. Sería algún tipo de oponente poderoso, pero no esperaba que fuera solo basura. Para las repetidas burlas de Song Yang, incluso si solo le quedaba un aliento, apretó los dientes, tomó el cuchillo y usó el último rastro de fuerza en su cuerpo para abalanzarse sobre Song Yang. Adiós, afirmó Song Yang. Y luego dio un paso en un instante, al igual que el cuerpo del atizador del gobernador, pasó directamente junto a él detrás de la ladera, toda la persona rodó por la pendiente de tierra, a más de 10 metros de altura, y puede dejarlo caer en salsa de carne. El gobernador estaba muerto y Song Yang llevó a un pequeño grupo de personas directamente a la ciudad, se enfrentó a los guardias por un tiempo y luego levantó la mano para rendirse. Al llegar a este pueblo aislado, Song Yang sintió por primera vez que el gobernador todavía tenía una mente inteligente y decidió limpiar un pueblo pequeño, para que muchas instalaciones no necesitaran recolectar recursos, si no fuera por el hecho de que el helado de la prisión estaba muy lejos, Song Yang consideraría no dejar que estas personas se fueran de aquí. Song Yang y estos forasteros trajeron el pánico a los vecinos del pueblo, e incluso se escondieron en sus casas y no se atrevieron a salir, hasta que escucharon la radio, salieron de sus casas con pánico y se reunieron en la plaza como todos los demás. Había 120 personas en esta ciudad, la mayoría de ellos gente común, y antes habían estado felices y seguros, pero hasta que vieron los materiales del video, de repente sintieron que este lugar era un infierno, un infierno que come carne humana y roe carne humana. Huesos. Que no cunda el pánico, no tengas miedo, no somos bandidos. Song Yang sostenía el micrófono en su mano, Rick estaba a su lado para ayudarlo a depurar la bocina, se paró en un auto, miró a las más de 100 personas alrededor y dijo, estoy aquí para traerles una noticia, su ex el líder, el gobernador, ha muerto, porque dirigió tropas para atacar mi base, y el resultado fue a su vez destruido por mi regimiento, incluido el gobernador, un total de 16 personas murieron, y el resto se unió a mi campamento, ahora esta ciudad. No tiene protección y no te estoy amenazando. Si quieres seguir viviendo, solo puedes unirte a mi campamento, por supuesto, puedes elegir salir y sobrevivir por tu cuenta, pero nadie te garantiza que sobrevivirás. Estas palabras entraron en los oídos de todos palabra por palabra, algunas personas inteligentes ya sabían algo ayer, quien filmó los materiales de cine y televisión, ciertamente no era el propio gobernador, por lo que parte de la población ya había adivinado que el gobernador iba a morir, pero tenían que seguir viviendo. ¿Matarás como el gobernador? Después de un momento de silencio, se hizo una pregunta. Después de escuchar esta pregunta, Song Yang quedó un poco aturdido, se puso en cuclillas en el auto y miró a la persona que hizo la pregunta. Y luego sonrió, sé lo que le preocupa, de hecho, conocemos su ciudad desde hace mucho tiempo, pero no tenemos idea de este lugar en absoluto, pero su señor gobernador nos ha acosado y atacado repetidamente. Llevar zombies a mi base para destruir mis carreteras, así como destruir mis obstáculos contra zombies, y lo más serio es arrestar y dañar a las personas con las que salgo. Hoy, finalmente no pudo soportarlo más, pensó que yo era un peligro. Y fui a atacar mi campamento con más de 30 personas fuertemente armadas y un tanque. Una pregunta retórica silenció a todos, sus ideas anteriores eran demasiado ingenuas, incluso poco realistas, porque en este pueblo no necesitan hacer nada, todos los días habrá hombres armados para protegerlos, habrá comida de sobra para comer, y hay un ambiente cómodo para que vivan, hasta hoy aceptan esta realidad, todo esto es solo una mentira, pararse en el infierno y decir que son ángeles, se mienten a sí mismos, me uno. Yo también me uní. Ya sea que estas personas quisieran sobrevivir o tuvieran miedo a la muerte, todos decidieron unirse al campamento de Songyang. Como la gente común, estas personas no dicen matar, ni siquiera han matado zombies, todos pasaron el estándar y, después de beber agua mezclada con pastillas de lealtad, el corazón de Songyang se aceleró durante mucho tiempo. Hasta el momento hay más de 300 personas en su campamento, esto casi alcanza a una aldea, lo más importante es que estas personas solo serán leales y no desertarán, ¿qué mejor que hacer? Después de regresar al campamento, Songyang se quitó por completo el gabinete de la palma y se llevó a Mangie, y no vio a nadie más durante la mayor parte del día. Los dos han estado comprometidos durante tanto tiempo que estarán muertos de cansancio. Beth, que estaba sentada afuera de la pocilga y observaba al lechón comer comida para cerdos, se tomó las mejillas con las manos, pensó de mal humor y argumentó en su boca. Escuché que si los hombres son demasiado poderosos, parece que las mujeres simplemente no puedo soportarlo, ha pasado mediodía, no matarán a mi hermana. Di que. Una mano golpeó la nuca de Betty via Mangie, parada detrás de él con una muda de ropa, y dijo sin palabras, murmurando que no puedo oír a, lava mi ropa, dame una cabecita limpia, de lo contrario voy a matarte. Cubriéndose la parte posterior de la cabeza, con la boca fruncida, Beth sostuvo dos montones de ropa, hizo un puchero, miró a su hermana Mangie y se quejó. No soy pequeña, está bien, todavía tienes algo que no entiendo. Y solo tengo curiosidad, cada vez que regresas y caminas en la posición equivocada, es como una gallina que pone un huevo y se desploma. Bebe, ¿de qué estás hablando? La cara de Mangie se puso roja cuando le dijo, empujó a su hermana con enojo y luego dijo rápidamente. Date prisa y lava la ropa. Parece que su hermana es efectivamente la mayor y no pequeña y será adulta en medio año y se entiende que sienta curiosidad por este tipo de cosas, pero no puede dejarle saber demasiado para evitar ser malo malo. Después de descansar un rato, Song Yang fue al sitio de construcción y parte de este nuevo personal se unió al sitio de construcción, lo que puede acelerar la construcción y no tomará mucho tiempo preparar estas casas. Ahora que el campamento está recibiendo cada vez más gente, algunos de los equipos que recolectan se pueden enviar para formar una fábrica temporal para fabricar algunos materiales de construcción como tubos de hierro reforzado y hay modelos de máquinas y hornos de fusión que pueden ser fácilmente manejado. La segunda mañana, Glenn le informó de una situación a Yang, diciendo que vio el cadáver de la rata junto a la red y que debería haberlo hecho alguien que estaba adentro. Song Yang envió a alguien a investigar y descubrió que el iniciador resultó ser un niño, solo un adolescente. De pie frente a Song Yang hay un par de hermanas, la hermana se llama Lichi, la hermana menor se llama Meca y la que puso el cadáver del ratón en la red es la hermana Lichi. ¿Puedes decirme por qué pusiste tantos autos allí? Song Yang se puso en cuclillas, sus ojos miraron a esta pequeña niña Lichi, ese vestido beige, peinado con una pequeña trenza, parece una buena niña por fuera y le encanta reír a cada paso. Yo, lo usé para alimentar a los zombies. Lichi dijo vacilante, tenía un poco de miedo de mirar directamente a Song Yang a los ojos, como si tuviera miedo de algo. ¿Alimentas a los zombies? Song Yang sintió que su cabeza era grande, un poco increíble, inclinó la cabeza, frunció el ceño y miró a Lichi, ¿sabes lo peligrosos que son estos zombies? Te comerán, pero aún quieres alimentarlo, no es así. Disparates. Esta era la primera vez que Song Yang veía a alguien con ese comportamiento y pensamientos, y todavía era un niño. Un niño que tiene pesadillas cuando ve películas de terror en realidad usará ratones para alimentar a los zombies. Puedo ser amigo de ellos y definitivamente me escucharán. Fue una gran broma que esta niña tratara a los zombies como amigos y pensara que podrían llevarse bien juntos. Song Yang sintió que su cerebro era un poco inadecuado, se rascó el cabello y luego miró directamente a Lichi con ambos ojos y dijo, te diré que los zombies son muy peligrosos, no te tratan como a un amigo. Solo quieren comerte, porque están muertos, no criaturas vivientes, al igual que los robots, no tienen ningún pensamiento, o son un juguete de relojería que solo ejecutará un programa, ¿entiendes? No lo es. Lichi sacudió la cabeza y dijo con una sonrisa en su rostro, deben poder hacerse amigos míos porque le di comida. Ups, iré. Esto es simplemente tocarle el piano a la vaca, Song Yang siente que su cabeza es grande, este es un par de hermanas sin padres, después del brote del virus, se perdieron con sus padres, por lo que nadie les habló de los zombies. Quizás por eso pensaban que los zombies no eran peligrosos. Esta es una idea muy equivocada, por lo que Song Yang debe encontrar una manera de corregir su error. Era inútil simplemente usar su boca para decir y describir con palabras, y Song Yang lo pensó y decidió llevarlos a ver a los verdaderos zombies. Sacó a las hermanas del campamento. Ahora no hay zombies en un radio de 2 kilómetros del área circundante, debido a que el número de personas se ha expandido y el alcance del campo también se puede expandir, han despejado dos pequeñas aldeas alrededor del área, a sólo unos cientos de metros de distancia. Del lado de la prisión, y después de apresurarse con agua y electricidad, pueden dejar vivir a los residentes, conduciendo el coche, arrastrando a dos niñas por la carretera. Song Yang había estado dudando si era correcto que hiciera esto, sólo sabía que si no dejaba que él las niñas pequeñas reconocen la amenaza de los zombies lo antes posible, podrían cometer locuras en el futuro. Ahora es sólo una simple cuestión de alimentar a los zombies con cadáveres de animales, pero ¿y si algún día realmente hacen algo para arriesgar sus vidas? Song Yang no se atrevió a apostar que no importaba si lo hacía ahora, si estaba bien o mal, tenía que hacerlo. Pero encontró un zombie, Song Yang estacionó el auto al costado de la carretera y luego dejó que las hermanas lo siguieran, tomó una cadena y ató al zombie. Rugido, rugido, rugido. El zombie siguió luchando e incluso estranguló la cadena de hierro en la carne, no sintió ningún dolor en absoluto, sólo sabía que Song Yang y los tres eran comida. Lo que te enfrentas ahora es un zombie que no tiene humanidad y sólo sabe tratar a los humanos como si fueran comida. Song Yang abrazó a su hermana Meika, tiró del Che con su mano izquierda y se paró frente a este zombie. ¿Viste? Ahora está atado, pero todavía quiere comerte, y si abro la cadena, él nos comerá a los tres. Hablando de esto, Song Yang sacó el cadáver del ratón y lo arrojó frente al zombie. Como resultado, los zombies que todavía intentaban atacar a Song Yang cambiaron su objetivo a los cadáveres de estas ratas. Debido a que el cadáver del ratón tiene sangre, que es muy sensible a los zombies, se siente completamente atraído. Ante una escena tan espantosa y aterradora de zombies, las hermanas también estaban asustadas y temblaban, después de todo también eran niñas y todavía no eran inmunes a cosas aterradoras. Pero. La opinión de Lipsy no ha cambiado y todavía siente que los zombies pueden ser considerados amigos. No pero. Song Yang interrumpió directamente lo que Lipsy quería decir, señaló a los zombies con el dedo y dijo con severidad. Son como asesinos, les das comida a los asesinos, lastimarán a más personas cuando estén llenos, ¿quieres estar? Pecadores, ¿quieres que esta gente haga daño a más personas? No, no quiero. Lipsy sacudió la cabeza frenéticamente, sus ojos se llenaron de lágrimas, la realidad y la fantasía estaban demasiado entrelazadas, quería entregarse más a su fantasía. Mátalo. Sacando un cuchillo pequeño, Song Yang primero le cortó la boca al zombie para evitar dañar a Lipsy y luego le entregó el cuchillo a Lipsy y le pidió que matara al zombie con sus propias manos. Todo su cuerpo temblaba, Lipsy sostenía el cuchillo y mostraba miedo, había estado bajo la protección de otros antes, nunca había visto zombies tan cara a cara y mucho menos había matado zombies con sus propias manos. Sosteniendo a Meika en sus brazos, Song Yang esperó a que Lipsy hiciera un movimiento, pero el cuerpo de esta pequeña niña estaba rígido, inmóvil en la distancia, no se atrevía. Mátalo. Song Yang dijo levemente, mientras empujaba suavemente Lipsy hacia adelante. Acercándolo a los zombies. Rugido. El zombie de repente se enfrentó a Lipsy, aunque el cuerpo estaba atado, pero la parte superior del cuerpo aún podía inclinarse hacia adelante y la cara sin boca era fea y espantosa, lo que asustó a Lipsy y las lágrimas brotaron. No puedo, no puedo hacerlo, no me atrevo. Lipsy sacudió la cabeza frenéticamente, sus pasos estaban a punto de retroceder, y Song Yang detrás de él frunció el seño y decidió empujar. Él hacía adelante de nuevo. Esta vez Lipsy casi golpea el cuerpo del zombie, olió el hedor y el miedo de lo desconocido, instintivamente agitó el cuchillo en su mano y penetró a través de la barbilla del zombie. Con un pop, el cuchillo penetró en la cabeza del zombie, lo que hizo que dejara de moverse instantáneamente, con la cabeza colgando hacia abajo y fue declarado muerto. ¡Puaj! Lipsy gritó de miedo, se dio la vuelta y abrazó la pierna de Song Yang y no pudo evitar llorar. Lo que hiciste no está mal, si no lo matas, te comerá a ti a su vez y no te sentirás cruel, porque esto aliviará su dolor y les permitirá morir temprano y vivir temprano, porque su cuerpo tiene sido ocupado por el virus, esto es por su bien, así como los llamados polvo al polvo, os bendecirán en el cielo. Song Yang le dio unas palmaditas en la espalda a Lipsy y le susurró para calmarlo, sabía que todo lo que esta pequeña niña hiciera hoy afectaría toda su vida futura. Y también cambiará sus pensamientos actuales sobre los zombies. Auge. Una voz vino de la hierba en lo profundo del bosque, los oídos de Song Yang se movieron, rápidamente sacó su pistola, apuntó a una hierba en el este y dijo en voz alta, ¿Quién está ahí? Dame. Los zombies no son tan cuidadosos, por lo que definitivamente son las personas las que hacen sonidos. Después de unos diez segundos, cinco personas aparecieron en la línea de visión de Song Yang, tres hombres y dos mujeres. Hermano H, no tenemos malicia. Caminando en el al frente había un hombre negro alto con un sombrero en la cabeza y un gran martillo en su mano derecha que estaba cubierto de sangre y parecía ser un logro de batalla heroico. Song Yang miró a estas cinco personas con mucha atención, el arma en su la mano todavía no la soltó porque no sabía si la otra parte tenía un arma, todos salgan con las manos a la vista. Las cinco personas obedecieron la orden de Song, salieron del bosque, se pararon en el camino y extendieron las manos. Song Yang miró al grupo de arriba abajo y cuando vio a una mujer, de repente frunció el seño e inmediatamente dijo, pon todas las bolsas y cosas de tu cuerpo en el suelo. Hermano, estamos de paso, por favor no hagas esto. El hombre negro alto estaba un poco indefenso, sentía que se había topado con un ladrón. No digas tonterías, deja las cosas. Yang dijo con frialdad, no tuvo tiempo de bromear con esta pandilla, una de las mujeres de estas cinco personas, resultó herida y parecía que fue mordida por un zombie, realmente no había manera, y las cinco personas finalmente obedientemente poner todo en el suelo. Song Yang dejó que algunos de ellos se retiraran, cambió una escopeta del auto y esta vez el lugar tenía aún más miedo de correr. Primero revisé los paquetes de estas personas, no había pistolas ni cuchillos, a excepción del hombre negro con un gran martillo en la mano, solo la mujer de negro tenía una pala en la mano. ¿De dónde eres y a dónde vas? Song Yang los miró con ambos ojos, juzgando por la mirada de sus ojos si lo que decían era verdadero o falso. Varias personas se miraron y vieron al hombre negro extender las manos y decir, no sabemos dónde está esto, pero seguimos por el camino, y luego fuimos perseguidos por zombies hasta el bosque, y finalmente vamos ahí. Los ojos son relativamente claros, salvo nerviosismo, no hay rastros de mentira. La mochila Song Yang asintió y les pidió que bajaran el arma, y él también bajó el arma. ¿Tienes un campamento? El hombre negro dio un paso adelante con valentía, arrojó el martillo a un lado y dijo muy expectante. ¿Tienes una pistola, un coche y dos niños, así que definitivamente no estás solo? ¿Podemos unirnos al campamento? Al escuchar esto, Song Yang arqueó las cejas y luego miró directamente al hombre negro. Los dos se miraron por un minuto, el hombre negro parpadeó, y de repente se dio cuenta y dijo muy avergonzado. Lo siento, olvidé presentarme, mi nombre es Telsi y esa es mi hermana Sasa. La mujer negra Sasa inmediatamente dio un paso adelante y dijo un poco nerviosa. Hola, mi nombre es Sasa. Entonces las tres personas también se presentaron y resultó que estas tres personas eran una familia. Fue mordida por un zombi y pronto se convertirá en zombi. Song Yang fijó su mirada en la mujer herida, sacudió la cabeza y dijo con pesar. Te aconsejo que te deshagas de ella lo antes posible, de lo contrario, cuando realmente se convierta en un zombi, no podrás hacer nada. ¿Qué estás diciendo tonterías? Replicó enojado el marido de la mujer. No voy a creer tus tonterías, ¿cómo puede mi esposa convertirse en zombi? Deja ir tu mierda. Después de hablar, los tres estaban listos para irse. Y los hermanos y hermanas Terzi se unieron a ellos y no querían que los tres se fueran solos, así que los persuadieron, pero lamentablemente la gente no escuchó. La familia de tres personas caminó por el camino, dejando a los hermanos Terzi. ¿No te vas? Song Yang miró a las dos personas con sospecha. No queremos arriesgarnos, las posibilidades de sobrevivir afuera son muy pequeñas, queremos unirnos a su campamento, por favor. Sasha agarró el brazo de Song Yang, las lágrimas corrieron, esta mujer sufrió mucho, obviamente era una cabeza explosiva, pero ahora se ha convertido en un nido de gallina, descuidado. Frente. Song Yang toció, luego sacó el brazo y primero les hizo algunas preguntas a las dos personas. La primera es que dos personas han matado zombies para protegerse. La segunda es que nadie ha muerto porque aún no se ha encontrado a los ladrones. Cumpliendo los criterios para unirse, Song Yang dejó que los dos niños subieran al auto y dejó que los hermanos Terzi se sentaran en el bolsillo del auto. Sacará a dos personas, pero hacer retroceder a cuatro también es algo bueno. Cuando llegó a esta prisión, el primer sentimiento de Terzi fue increíble, nunca imaginó que una prisión que atemorizaba a la gente común ahora se transformaba en un consuelo celestial. Parece el caparazón de una prisión por fuera, pero el interior ha sido renovado hace mucho tiempo, las habitaciones han sido renovadas, los pisos y paneles de las paredes se utilizan a gran escala, y si quieres comprar tus propios materiales según tu estilo personal, debes pagar tus propios suministros. Ahora que la prisión está completamente abierta, la gente tiene mucha libertad para salir y se ha comenzado a implementar un modelo de intercambio de recursos. Estas personas que salen a buscar materiales por su cuenta y pueden cambiar dinero en el banco, lo que no solo puede garantizar la abundancia de materiales, sino que también les permite ganar dinero. Es asombroso. Después de bañarse y ponerse ropa nueva, Terzi se sintió aliviado, no recordaba cuánto tiempo llevaba sin bañarse y cambiarse de ropa, solo sabía que al principio oía mal olor, y luego entumecido e inmune. Al ver una escena tan espectacular, Terzi sollozó, miró a Song Yang y dijo con admiración, eres una gran persona, puedes crear un lugar tan feliz en este ambiente, quedarás escrito en la historia, eres más dios que los dioses. Ja ja ja. Cuando Song Yang escuchó esto, no pudo evitar reír, le dio unas palmaditas en el hombro a Terki y dijo con orgullo, tampoco me gusta la modestia, pero la construcción de este lugar no depende solo de mí, requiere el esfuerzo y el mantenimiento de todos. Para seguir así, creo que nuestro equipo se volverá cada vez más fuerte, ahora esto es una aldea, pero no pasará mucho tiempo antes de que este lugar se convierta en un pequeño pueblo, hasta llegar a la ciudad final. Con casi 400 personas, es la organización más grande en el campo de sobrevivientes circundante y el único lugar más seguro. Aquí hay muchos recursos abundantes y talentos preciosos. Desde General al principio, que era médico de los CDC, hasta Erschel, el granjero y el piloto que podía pilotar el avión, el conductor que conducía el tanque, el soldado profesional Wells y el talentoso equipo de fábrica Gray, todos trabajar en varias máquinas herramienta y poner mucho esfuerzo en la construcción de todo el campamento. Han, el hombre de la bolsa de viaje, ahora se ha convertido en el sheriff de esta base, su personalidad es más estable, es decir, es un poco tímido, pero después de un encuentro tan largo, se parece un poco a la sombra de Rick. Así que finalmente se decidió convertir a Han en sheriff. Yo también quiero salir. Con una katana en la mano, mi junior caminó frente a Sonjan, sus ojos estaban llenos de melancolía y dijo con rencor, déjame llevar al niño todos los días. Ya tuve suficiente, voy a salir a matar zombies. No sé qué piensa Sonjan, pero hizo arreglos para que Michonne se llevara al niño y actuara como niñera y un grupo de niños la rodeaban. ¿No estás satisfecho con tu trabajo actual? Preguntó Sonjan con una sonrisa, muy insatisfecho. Los ojos de Michonne se abrieron y dijo enojado, déjame llevar al niño todos los días, es mejor dejarme salir y enfrentarme a los zombies. Ella realmente no quería enfrentar al niño. Ya no, ¿no tienes curiosidad por saber por qué te dejé llevar al bebé? Sonjan se frotó la nariz, entrecerró los ojos y dijo pensativamente, mientras lo descubras, puedo dejarte salir. ¿Qué quieres decir con eso? La cara de Michonne estaba un poco mal, miró a Sonjan con sospecha, un poco confundida acerca de lo que este tipo iba a hacer. Deberías haber tenido hijos antes. Las palabras de Sonjan fueron increíbles. De modo que Michonne, que estaba junto a él, cambió repentinamente su rostro y dijo sorprendido, ¿cómo lo sabes? No pensó que Sonjan pudiera ver su pasado, fue hace mucho tiempo. Tener hijos, y todos los que sabían habían muerto, pero ¿cómo lo supo este hombre? Por mis sentimientos y juicios. Sonjan sonrió levemente, su mirada se posó en la mujer que sostenía al niño en la distancia, cuando ves al niño, la reacción es completamente diferente, al principio pensé que era sólo una coincidencia, y después de observarlo por un tiempo, vi que eres muy sensible con el niño, hay una expectativa, pero un sentimiento de miedo, entonces me pregunté, ¿un niño que espera ser alimentado no es un zombie, por qué sentirse tan mal? Después de eso, para confirmar sus ideas, Sonjan hizo arreglos para que Michonne cuidara de esos niños, observó en secreto y finalmente confirmó sus ideas. Tus observaciones y pensamientos no están equivocados. Michonne se rió con autocrítica. Sacudió la cabeza y dijo con amargura, tengo un hijo, y eso fue antes del brote del virus, pero las palabras ya estaban en sus labios, de todos modos, no podía decirlas, se obligó a no salir las lágrimas, mordiéndose los labios temblorosos, juntando las manos. Sonjan sabía muy bien que esta mujer se sentía muy incómoda en su corazón, pero era una sombra de ella, y si no salía de este obstáculo, sólo se extendería más y más. En el tiempo que siguió, Michonne le contó a Sonjan su historia anterior, que se puede decir que es trascendental, y la lamentable ya no puede ser lamentable. Sonjan tampoco esperaba que Michonne hubiera experimentado una experiencia tan terrible. No es de extrañar que fuera tan sensible con los niños, resultó que no era aterradora, sino que tenía miedo de cosas como antes. De hecho, hay muchas ocasiones en las que todos piensan en el pasado, ya sea algo bueno o malo, siempre permanecerá en sus corazones y mentes, es imposible borrarlo limpiamente, una persona con amnesia, usted no sé si realmente tiene amnesia o amnesia falsa, sólo piensa que es una mentira, deberías salir de esta sombra. Para este tipo de cosas, Sonjan no sabía qué decir, sólo podía hacer todo lo posible para consolar a Michonne, dejarla salir de las sombras lo antes posible, para darle la bienvenida a una nueva vida y, en un futuro cercano, encuentra un hombre que ame para tener otro hijo. Gracias. Michonne se secó las lágrimas y luego sonrió. Para ser honesto, después de decirte estas palabras, me siento mucho más cómoda, estuve reprimida por mucho tiempo antes, estuve sola por mucho tiempo, sólo los zombies me acompañaron, y esto cuchillo en mi mano, el sueño no es bueno ni fragante, todos los días en mi mente repetidamente, sólo esas pocas imágenes, yo mismo estoy enojado. Para conocerte y unirme a este campamento, dormí tan cómodamente por primera vez ese día, sin pesadillas ni zombies. A ella le gusta ser realista y dirá cualquier cosa en su corazón, y al principio no le gustaba Song Yang, era un sentimiento inexplicable, es decir, pensaba que Song Yang no era confiable. Pero luego Michonne sintió que estaba muy equivocada, recordó que sólo había un pequeño número de personas en el campo de prisioneros en ese momento, pero después de un periodo tan largo de desarrollo, había crecido a más de 300 personas, y fue testigo todo el proceso. También sabe que Song Yang es una persona con un gran cerebro, y su propósito definitivamente no es sólo construir un campamento pequeño, sino que no importa lo que suceda al final, al menos todo es poder permitir que más personas sobrevivan. Esta es también la razón por la que Michonne se quedó, ella misma tomó riesgos y experimentó la vida y la muerte, así que después de establecerse, realmente no quiere volver a pasar por eso, es una pesadilla. Después de iluminar a Michonne, Song Yang soyoso, sabía que había muchas personas en este campamento que eran como Michonne, con muchas historias trágicas y el pasado que no quería recordar. El tiempo pasó poco a poco y llegó el verano del segundo año. El campo de prisioneros lleva un año en funcionamiento y el número de personas ha aumentado considerablemente, y ahora son más de 800, que es un número muy grande. En un radio de 5 kilómetros se encuentra el territorio de Yang, y las 800 personas están repartidas por los pueblos de los alrededores, donde la prisión sirve como campo base, centro de mando de seguridad y donde se encuentran los apartamentos. El nivel actual de Song Yang ya es el nivel 10 y la tarea de construir el campamento se ha completado. Anfitrión, Song Yang, género, masculino, edad, 21. Nivel, 10. Habilidades, maestro de lucha, fusión de todos los ataques, maestro de armas, constructor, conducción universal, fabricación científica, lectura mental, maestro de cocina, maestro de enseñanza atributos. Velocidad 10, fuerza 10, 10, resistencia 10. Inteligencia 10, 5 para todos. Elementos. Machete de mango rojo a nivel de Dios, Durex 1, píldora de lealtad, píldora antídoto, píldora obsesionada. Al insistir en sacar lotería todos los días, Song Yang tiene muchas cosas buenas. Ya hay un generador, suficiente electricidad para la mitad de la ciudad y una gran cantidad de vehículos armados, similares a los vehículos blindados. La estación base de señal realiza la cobertura de la red y, gracias a los esfuerzos de Gener, ocupan su propia red universal, siempre que estén en el área de cobertura de la red, pueden utilizar teléfonos móviles y computadoras para acceder a internet. La fábrica de productos digitales también fue construida por la máquina de fabricación de productos electrónicos diseñada por Song Yang, basándose en los productos digitales originales y uniéndose a su propia red central. Cabe mencionar que la esposa de Rick, Lori, ha dado a luz a una hija, madre e hijo se encuentran muy bien y son un niño sano, llamado Judit. Debido a que a menudo sostiene un martillo en la mano, Telsi y Karen, conocida como el dios del martillo, están juntas, y las dos también son una pareja creada por el cielo y la tierra. Las fuerzas armadas se han ampliado a 20 personas, todas ellas cuidadosamente seleccionadas y entrenadas, y su eficacia en combate es absolutamente limitante. En una casa bellamente decorada, de pie frente al espejo, Song Yang se estaba afeitando, mirándose con espuma en el espejo, maduró mucho y muchos fragmentos brillaron frente a sus ojos. Regrese a febrero en abril. Un brote de enfermedad en la prisión provocó que un gran número de personas se infectaran entre sí, y los frágiles ancianos no sobrevivieron a la pérdida de sus vidas y se convirtieron en zombies en medio de la noche. Cuando todos se enteraron el segundo día, el anciano que se convirtió en zombie siguió golpeando la puerta del dormitorio, pero afortunadamente no lastimó a nadie más. Song Yang e inmediatamente formaron un equipo médico para confirmar que se trataba de una enfermedad infecciosa aguda que afectó el tracto respiratorio del paciente cuando ocurrió, impidiéndole respirar, lo que provocó asfixia y muerte. En este momento, la mayoría de los reclusos han sido infectados y, para evitar más contagios, estas personas solo pueden ser aisladas y tratadas con medicamentos simples. Sin embargo, esto no funcionó en absoluto y la condición se volvió más grave, requiriendo una gran cantidad de ventiladores para mantener a estas personas con vida. Glenn sugirió ir al hospital central a 15 kilómetros de distancia para buscar un ventilador, pero tan pronto como hizo esta sugerencia, se infectó y casi se asfixia. La situación empeoró cada vez más y Song Yang tuvo que llevar a la gente al hospital central y encontró 10 ventiladores y una gran cantidad de equipo médico. Después de dos días de investigación, 10 médicos finalmente elaboraron el antídoto y los que ya estaban infectados se curaron cuando solo se perdió la vida de una persona. Desafortunadamente, el virus se originó en el ganado, por lo que para evitar más accidentes, todo el ganado infectado con el virus fue enterrado vivo. En ese momento, perdió más de la mitad de su ganado, pero Ercel estaba mortalmente alterado y bebió la mayor parte del vino del día con frustración. Esposo, date prisa, Rick, están esperando tu reunión. Una cabeza apareció por la puerta del baño y Maggie instó a Song Yang. Entendido, entendido. Song Yang respondió indistintamente con la boca ligeramente abierta y le tomó cinco minutos afeitarse la barba. El centro de mando de seguridad detrás de la prisión, anteriormente área D, ha sido renovado y se ha convertido en el lugar más clasificado. En este momento, Rick y los demás en la oficina se han quedado mucho tiempo, inactivos, comiendo semillas de melón, hablando y riendo. Oh, lamento llegar tarde. Song Yang dijo palabras vergonzosas en su boca, pero después de entrar por la puerta, agarró un puñado de semillas de melón y se las comió, sin parecer avergonzado en absoluto. Te esperaré todos los días y te da vergüenza. Rick dijo enojado. La sala de comando de batalla del centro de seguridad es el lugar más secreto del campo de prisioneros y el personal que puede entrar y salir aquí está todo el personal clave y debe pasar inspecciones estrictas, incluido Song Yang. La mesa de 10 metros de largo está llena de miembros del comité de seguridad. El comité de seguridad fue establecido por Song Yang, él es el presidente, Rick es el vicepresidente, hay 16 miembros, Glenn, Darill, More, Michonne, Andrea, Carol, Han, etc., sin mencionarlos a todos. El propósito de este comité es gestionar mejor los asuntos dentro y fuera del campamento, y todos asignarán tareas fijas para que no haya descuidos. Volvamos al negocio. Song Yang tosió después de comer la última semilla de melón, tomó el vaso de agua, bebió la saliva y luego golpeó la mesa con el dedo y asintió con la cabeza hacia Glenn. Este último se dio cuenta de inmediato y vio a Glenn encender la cámara, cerrar las cortinas y poner el video en la pantalla blanca. Lo que ven es la única base de sobrevivientes que se puede encontrar en este momento y en los últimos seis meses hemos hecho todo lo posible para incluir a todas las pequeñas organizaciones que nos rodean en nuestro propio campamento y solo un número muy pequeño de personas se negó a unirse. Hablando de que Glenn congeló el video en una pantalla que se asemeja a un pequeño pueblo rodeado por paredes de hierro que parecen relativamente sólidas. En el interior hay una casa completa y en el video se puede ver que hay personas adentro y parecen vivir seguras. Este es un campo de supervivientes de Alejandría llamado Nueva Comunidad. que tiene un modelo de gestión bien establecido y defensas fuertes pero tienen una baja sensación de peligro. Glenn abrió una imagen la señaló con el dedo y dijo sin palabras ya sea que sean de noche o de día la puerta nunca se cerrará y nadie hará guardia aunque ahora no hay zombies alrededor. Pero según nuestra investigación y observación ya hay zombies reuniéndose aquí en lo que respecta a su situación actual con su fuerza no pueden lidiar con zombies en absoluto. Luego vinieron algunas fotos muy obvias la puerta estaba abierta pero la gente hablaba y reía adentro y el sonido no estaba oculto en absoluto y cuando era de noche las luces también eran obras maestras y no había miedo a los zombies. Nada de esto es lo más importante. Song Yang se puso de pie encontró una foto para publicar y dijo con cara seria a sólo unos kilómetros de ellos en el camino de la montaña debido a la lluvia se formó un pozo de tierra natural y la razón por la cual su nueva comunidad no fue atacada por zombies fue porque este pozo de tierra atrapó a todos los zombies dentro y un camión se detuvo en el camino bloqueando el progreso de los zombies y sólo unos pocos zombies errantes pudieron entrar. Según la imagen este pozo de tierra es muy grande para ser precisos no debería llamarse pozo de tierra es sólo un camino cuesta arriba porque el terreno es bajo. Los dos lados son más altos que el medio por eso se forma el llamado hoyo densamente empaquetados y los zombies miraron a Rick con el cuero cabelludo entumecido esto sin mencionar a los miles de zombies si atraviesan los obstáculos en ese camino será un peligro oculto muy grande para la comunidad e incluso será completamente destruido en un instante entonces quieres resolver este problema Rick se tocó la cabeza y dijo con cierta duda con nuestra fuerza actual no podemos lidiar con tantos zombies aunque tienen suficientes armas y personal la cantidad de zombies es demasiado grande para representar un peligro físico para ellos pero en términos de cantidad pueden causar peligro incluso si hay un tanque una vez que los zombies se apresuren el tanque quedará atrapado en el barro incapaz de girar no 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 son yang agitó la mano y dijo con una línea negra eres un tonto por mí tantos zombies simplemente no son algo con lo que podamos lidiar mi idea es que no podemos ver cómo esta nueva comunidad finalmente cae en manos de los zombies y tenemos las últimas noticias de que el clan de los lobos recientemente comenzó a hacer cosas nuevamente tan pronto como bajó la voz Michonne inmediatamente publicó la foto en la foto este es un grupo de personas con la letra W escrita en la frente visten ropas andrajosas sostienen armas manchadas de sangre en sus manos se ven feroces y malvados y no parecen buenas personas este grupo de personas y son yang han tratado con ellos varias veces pero cada vez la otra parte solo puede ser destruida por ellos esta organización ha desaparecido desde la última epidemia de guerra fabril y no ha aparecido durante la mayor parte del año y esta aparición repentina es el rastro de alexander este grupo de personas su propósito es simple destruir los campamentos de otras personas matar gente por placer si su objetivo es una nueva comunidad entonces no debemos hacer nada las cejas de son yang se fruncieron fuertemente siempre había querido eliminar a la gente del clan de los lobos pero cada vez que este grupo de personas solo aparecía una docena o una docena era como si siempre fueran un grupo de avanzada y no podían no encuentro su base en absoluto ring miró hacia abajo y reflexionó por un momento asintió y luego dijo primero debemos alertar a la gente de allí y dejar que se preparen llevaré a alguien allí solo para ver quien hizo estos edificios los ojos de son yang brillaban mirando el edificio en la foto como maestro arquitecto era muy sensible a este tipo de cosas y podía sentir que allí debería haber una persona que entienda de arquitectura lo que le interesa mucho entonces llévate a los guardias contigo son yang hizo un gesto con la mano para vetar sonrió y dijo vamos a investigar la situación y no es para pelear con la gente sino para hacer que la otra parte piense que no somos buenas personas michone glen andrea los tres simplemente síganme las tres personas que nombraron se pusieron de pie inmediatamente andrea ha cambiado mucho en el último año se ha convertido en una verdadera francotiradora se lleva bien con michone ha aprendido las habilidades con el cuchillo de las personas y ahora si es cuerpo a cuerpo combate manual o tiro a larga distancia ella es más fuerte que los hombres en cuanto a glen desde el comienzo del tipo para llevar ahora también se ha convertido en un tipo duro entrenado físicamente en bares y una persona acertó diez sin preguntar wow 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 de repente sonó el llanto del niño lori rápidamente convenció a su hija judith te miró disculpándose lo siento el niño parece tener hambre carl que estaba sentado a su lado rápidamente dio un paso adelante para comprobarlo y luego hizo un puchero no podía dejar que su hermana comiera que niña tan pequeña causándonos problemas cuando teníamos una reunión por eso tiene esta agallas dijo son yang con una sonrisa no le importaba este tipo de cosas este era el primer bebé desde la construcción del campamento lo que representa el comienzo de una nueva vida ve a alimentarlo rick sostuvo su frente un poco sin palabras instando a loria que se diera prisa para ser honesto su cabeza hacía tanto ruido por el llanto estos días que realmente no quería escucharlo más después de la reunión son yang dio vueltas alrededor de la base y sin querer vio al dios martillo telsi discutiendo con su hermana pensó por un rato y luego se acercó no te dejé salir por tu seguridad porque tienes que salir con tanta gente en la base terky estaba un poco enojado miró a su hermana sasa muy sin palabras no será bueno si estás solo y no será bueno si estás solo no puedes quedarte honestamente porque debería quedarme aquí todo el tiempo por esta idea de su hermano sasa se mostró muy en desacuerdo y dijo muy insatisfecho yo también vivo en esta base y también soy miembro del equipo de búsqueda pero no me dejas salir todo el tiempo sé que es por mi bien pero crees que es bueno ser una flor frágil en un invernadero ya no soy un niño y debes respetar mi elección al escuchar el contenido de la pelea entre las dos personas son yang de repente se dio cuenta de que ese era el caso de que hablar no te importe dejarme oírlo son yang caminó directamente frente a las dos personas tomó sus manos y miró a las dos personas con una sonrisa no me importa quién de ustedes sale y quién no después de todo son un familia y pueden gastar dinero y salario juntos pero respetar la elección de una persona es más importante que éstas como hermano mayor puedo entender que estés preocupado por la seguridad de tu hermana pero también creo que si sale contigo no puedes protegerla o que no puedes confiar en ti mismo su repentina aparición tomó a tersi un poco desprevenido se rascó la cabeza y dijo con una sonrisa entiendo la verdad pero todavía no me preocupo por nada si hay de qué preocuparse estás no actuar solo sasa puso los ojos en blanco con enojo además he estado entrenando durante mucho tiempo si no sales a pelear en un combate real entonces no es en vano palabras sol o al grano son yang no volvió a participar en la discusión entre las dos personas simplemente sintió que la protección de tersi estaba demasiado cerrada lo que haría que sasa mimara en caso de que algo realmente saliera mal ya era demasiado tarde para lamento equivocado al final tersi se dio y acordó sacar a sasa como líder del equipo de búsqueda se puede decir que tersi está lleno de contribuciones guiando al equipo a buscar recursos y personal reclutando un total de 25 personas y los materiales no se pueden contar son yang se dio la vuelta y caminó hacia el patio de recreo en el extremo izquierdo de un espacio abierto había 10 tanques todos transportados desde la base militar y había 6 ascensores y 3 pequeños drones de reconocimiento frente a él glen y los 3 fueron al depósito de equipos a buscar el equipo y encontraron a song yang con armadura completa vamos vamos a ver cómo es esta nueva comunidad los 4 de song yang montaron motocicletas y partieron del campamento como un rayo conduciendo por la carretera dentro de las limitaciones del campamento se pueden ver sondas de monitoreo de vez en cuando así como edificios fijos que tienen inducción electrónica y si alguien se mueve sin permiso la sala de comando de operaciones del centro de seguridad lo avisará inmediatamente dar la señal de alarma también hay carteles fuera del sitio que advierten a los agentes que no actúen precipitadamente para evitar la seguridad personal Alejandria está a 3 horas de distancia y si se tarda medio día dos ruedas son un poco más rápidas el nuevo vecindario está ubicado en la parte más profunda del este de Alejandría y solo hay una carretera por la que pasar pero por ahora los 4 camiones son extremadamente rápidos atravesando el bosque polvo y hojas volando por todo el cielo y pensé que era una carrera de motos song yang conduce delante con un casco en la cara la motocicleta se balancea de un lado a otro para evitar los árboles frente a él y sus habilidades de conducción universales lo convierten en un piloto de carreras aún mejor crujido con un freno de deriva song yang se detuvo firmemente en su lugar puso la motocicleta allí y salió del auto unos segundos más tarde lo siguieron otras 3 personas vaya rápido y furioso Glenn se quitó el casco con el rostro muy emocionado y saludó a Andrea cortado aburrido hasta el extremo Andrea puso los ojos en blanco e ignoró al chico en cuanto a Michonne su rostro estaba inexpresivo y simplemente cambió de bando hacia él Glenn se rascó la cabeza avergonzado luego tosió y dijo hay una nueva comunidad por delante como deberíamos negociar entre nosotros no puedes venir de visita no puedes irte con las manos vacías el rostro de song yang se llenó con una extraña sonrisa vio a un zombino muy lejos arrastrándose hacia este lado tenía las piernas rotas pero la parte superior de su cuerpo todavía se arrastraba con fuerza pero había estado moliendo el suelo durante mucho tiempo y estaba ya podrido maricón Michonne partió la cabeza del zombie con un cuchillo song yang quedó atónito por un momento y luego sus ojos se abrieron quien te dejó matar lo guardaré como un regalo eso es demasiado rápido tú también eres bastante aburrido Michonne hizo un puchero no quería hacer esa cosa repugnante en este momento él estaba completamente con las manos vacías y este zombie estaba rodeado por la cabeza de Michonne song yang sollozó impotente y dijo con emoción espero que la gente no nos culpe por llegar a la puerta con las manos vacías las tres personas se quedaron sin palabras todos negaron con la cabeza y pasaron junto a él diciendo en sus corazones que este tipo estaba enfermo otra vez no muy lejos vi un claro seguido de una pared de hierro muy sellada los ojos de song yang brillaron intensamente el diseño arquitectónico de este muro de hierro es muy razonable y definitivamente está en manos de maestros hay una torre en la nueva comunidad pero no hay nadie encima y la puerta de abajo también está abierta realmente no hay sentido de prevención es un milagro que este grupo de personas esté viva hoy song yang negó con la cabeza sin palabras realmente nunca había visto un equipo de supervivencia tan negligente incluso si fuera un pequeño equipo de dos personas todos fueron cuidadosos y siempre atentos que sería así abre la puerta y dale la bienvenida en cualquier momento la geografía es un buen lugar pero desafortunadamente no se toman las precauciones de seguridad y no durará mucho vamos hablemos con ellos al salir del bosque song yang llevó a tres personas directamente a la puerta también llamó a la puerta muy cortesmente pero nadie salió durante medio día por lo que tuvo que entrar directamente este nuevo barrio es un poco similar a la ciudad del gobernador anterior con una pequeña área aislada los edificios en el interior están intactos las casas están ordenadas no hay rastros de ataques zombies si solo miras la superficie esto es de hecho un lugar que la gente anhela es un lugar agradable pero por qué no hay nadie que patrulle glen realmente no puede entender ya que la gente aquí quiere sobrevivir por qué no prestan atención a la seguridad quizás piensen que es lo suficientemente seguro ¿quién eres? después de permanecer con ellos en song yang durante mucho tiempo alguien finalmente los encontró el hombre que vestía una camisa a cuadros azul y llevaba un bolso marrón acababa de entrar desde afuera y se topó con song yang y ellos como no conocía a estas personas estuvo muy atento y preguntó con sospecha song yang volvió la cabeza cuando escuchó el sonido y miró a este hombre aturdido sonrió levemente y dijo estamos aquí como invitados ¿ser un invitado? aaron se volvió para mirar la puerta abierta frunció el seño y dijo ¿de dónde vienes? ¿abriste la puerta y entraste tú mismo? el tono era algo anormal y hostil no 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 andrea hizo un gesto rápido con la mano luego señaló la puerta con la mano y dijo casualmente la puerta la abrimos nosotros mismos no nosotros y también llamamos a la puerta pero nadie respondió mirando a la mujer aaron bajó la mirada hacia la espalda de la mujer que era un rifle de francotirador completamente equipado haciéndole darse cuenta de que estas cuatro personas eran absolutamente así y de simples está bien pero hasta ahora sin notar nada inusual en estos cuatro personas aaron extendió las manos y se desnudó primero cerró la puerta y luego se presentó mi nombre es aaron ¿puedes decirme tus intenciones? creo que deberías ser de otra organización nunca había visto a ningún superviviente corriente llevar consigo un equipo tan bueno glen tocó a son yan quien asintió y luego dijo vinimos de otra base y escuchamos que hay una nueva comunidad aquí así que vinimos a echar un vistazo no se sorprenda si ofende nosotros no vino con hostilidad esto es más educado y hace que la gente escuche más cómoda así es aaron asintió entendiendo luego miró a las cuatro personas y preguntó con sospecha ¿solo ustedes cuatro? ya que es un visitante ¿por qué? ¿necesitas traer tanta gente y no es para pelear? son yang sonrió levemente y dijo en roma si traigo más personas aquí me temo que solo hay un propósito bueno parece que no eres una mala persona según la declaración de son yang aaron todavía cree bastante que después de todo la gente tiene armas tan exquisitas que no debe haber escasez de mano de obra aaron llevó a son yang y a los cuatro a una casa afuera y lo escuchó decir el líder de nuestra comunidad se llama diana y vive en ella tan pronto como las palabras cayeron la puerta se abrió y un 50 una mujer de un año salió de la habitación y cuando miró hacia arriba vio a varias personas paradas frente a ella diana quedó un poco atónita y apareció la expresión en su rostro aaron son nuevos sin embargo pronto se dio cuenta del equipo que llevaban varias personas que no parecían personas comunes y corrientes no lo es aaron negó con la cabeza se acercó a diana se encogió de hombros y dijo son personas de otros campos que dicen que vinieron a visitarnos encantado de conocerla señora mi nombre es son yang esta vez son yang tomó la iniciativa de extender su mano y sonreír diana solo vaciló por un momento luego su expresión se estiró también sonrió sacudió manos con son yang y dijo en la boca hola son mi nombre es diana está aquí bueno el líder algunas personas se presentaron brevemente diana invitó a son yang y a ellos a la casa y aaron se retiró no sé qué hacer café o agua preguntó diana sosteniendo la tetera son yang miró alrededor de la habitación y dijo casualmente el agua servirá después de verter cuatro agua invitaron a son a sentarse en el sofá diana también estaba observando a son yang y preguntó con curiosidad como sabes de aquí es a través de aaron retirando la mirada para mirar a su alrededor son yang se abrió hacia diana luego sacudió la cabeza tomó la taza de agua y tomó un sorbo no tenemos nuestro propio equipo de búsqueda y vimos esta nueva comunidad pronto cuando terminó de hablar glen sacó la foto de su mochila y la puso sobre la mesa fotografías en color y aún en calidad ultra clara diana vio de un vistazo la vista de arriba que era su nuevo vecindario dios mío me hace sentir como si me estuvieran observando diana parecía estar bromeando pero en realidad él pensaba que sí sosteniendo la foto en su mano y mirándola con atención especialmente donde estaba rodeada su comunidad se está construyendo y es segura pero no es seguro regular a las personas glen dijo sin ceremonias la puerta no está vigilada la torre de observación no está vigilada si los zombies atacan es posible que te ataquen en tus sueños entonces esta nueva comunidad también caerá en un instante diana al escuchar estas palabras solo sonrió gentilmente no le prestó atención dejó la foto sobre la mesa y dijo con indiferencia no creo que aquí haya ningún problema porque ahí no hay zombies en esta vecindad la gente puede entrar y salir libremente y hacer lo que quieran creo que es seguro ¿te refieres a entrada y salida gratuitas que incluyen zombies? son yang siguió girando el vaso de agua en su mano y las comisuras de su boca se curvaron ligeramente si este es el caso tarde o temprano te convertirás en una guarida de zombies aquí e incluso tú y todos los presentes se convertirán en zombies no entiendo lo que quieres decir con una cara un tanto fea diana miró a son yang ligeramente enojada y dijo si estás aquí como invitado seré muy bienvenida pero esta es mi comunidad y parece que estás pensando mal y no quería interferir en los asuntos de tu comunidad son yang se puso de pie caminó hacia la ventana miró el paisaje exterior y elogió esta es la segunda área de cuarentena que vi quieres saber la siguiente de la primera área en ese momento diana ya estaba enojada porque sentía que el impulso de son yang era más fuerte que ella misma y la había reprimido por completo haciéndola muy infeliz son yang no esperó a que diana respondiera sino que gritó como si estuviera contando una historia pero la voz podía ser escuchada por todos en la sala era un pueblo muy hermoso aislado por un hombre extremadamente inteligente y albergaba a más de 100 residentes quienes se lo pasaban muy bien allí sin preocuparse por la amenaza de los zombies o la falta de comida porque el hombre los estaba protegiendo hablando de esto son yang hizo una pausa bebió saliva y continuó es una lástima que no sepan que el hombre que los protegió simplemente está construyendo su propio reino matando por todas partes afuera robando los recursos de otros sobrevivientes matando a todos los inocentes comen bollos de carne humana y beben agua con sangre al final este hombre hizo algo estúpido vio otra base de sobrevivientes pensó que era una amenaza así que lideró tropas para luchar e incluso puso en marcha tanques pero perdió incluso murió sin un lugar donde ser enterrado y la gente del pueblo naturalmente se unió a otra base y vivió una vida más feliz que antes son yang estaba hablando de él y del gobernador estas palabras llegaron a los oídos de diana palabra por palabra y la habitación de repente quedó en silencio solo el sonido de una respiración débil diana miró fijamente la espalda del hombre pareció entender algo y preguntó de manera destacada tú deberías ser quien ganara ella no es tonta son yang contó esta historia de manera tan maravillosa y tan detallada que sólo la experiencia personal puede saber tanto así es no es algo turbio son yang se dio la vuelta y se encogió de hombros con indiferencia siempre que preguntes casualmente ya sabes nunca he tomado la iniciativa de provocar a nadie siempre han sido otras organizaciones las que quieren comerme e incluso tocar la puerta entonces por supuesto no puedo acostumbrarme a él y ahora esos residentes se lo están pasando bien y han recuperado completamente sus vidas antes del brote del virus creo lo que dijiste antes pero no creo que esas personas puedan vivir la vida que solían tener diana negó con la cabeza sintió que lo que decía este hombre era mitad verdad y mitad mentira en la situación actual de este mundo como podría seguir viviendo la vida anterior no lo crees con una sonrisa son yang le hizo una seña de glen quien inmediatamente sacó una libreta de su bolso aquí hay algunos vídeos que creo que harán cambiar de opinión después de verlos glen sacó la computadora de su cuaderno y la colocó frente a ana este es un vídeo largo filmado desde la base de la prisión en el vídeo se puede ver lo enorme que es la construcción de la base y las armas militares en el patio de recreo aviones tanques y misiles en la valla había soldados bien entrenados así como miembros del equipo que patrullaban constantemente afuera electricidad infinita agua infinita comida infinita y todas las necesidades puedes mirar televisión hacer llamadas telefónicas e incluso jugar juegos en línea todo en el campo de prisioneros cuando terminó el vídeo diana quedó en shock en su corazón pensó que su comunidad ya era enorme pero no esperaba que otro lugar hubiera restablecido el orden del mundo normal hay tiendas de té con leche donde hay que hacer cola cafeterías tranquilas restaurantes animados karaokes que cantan y bailan y bares elegantes por la noche estos no han vuelto a aparecer después del brote del virus y ahora aparecen en las proximidades de su propia periferia de hecho diana piensa que esto es falso y piensa que estos vídeos son sintéticos pero siente que si piensa así se está engañando completamente porque porque la gente se muestra un vídeo falso oh si son yang dejó el vaso de agua a un lado y luego la foto decía el objetivo principal de nuestra visita esta vez es decirles una cosa la nueva comunidad ahora es muy peligrosa porque hay un grupo de matones activos en esta vecindad tal vez su objetivo seas tú matones qué tipo de organización es esa en ese momento la mente de diana estaba jugueteando mirando los campamentos de otras personas y luego mirando su propia casa sintió que no era tan buena como una mierda estos matones se llaman lobos y tienen rastros de sangre en la frente son yang señaló a una persona en la foto y presentó a diana son crueles por naturaleza matan personas y se llevan materiales ya sean hombres mujeres y niños nunca los sueltan son extremadamente crueles con el método de matar nosotros he visto a estos matones tirarle el estómago a la gente más odiosos que los zombies y más peligrosos que los zombies porque son humanos y tienen sus propias ideas crunch la puerta se abrió de repente un anciano entró desde afuera y vio tanta gente aquí en uu se quedó atónito por un momento y dijo con sospecha es un recién llegado son yang miró esto hombre y luego cayó sobre la mano de la otra parte sus ojos se iluminaron y rápidamente dijo hiciste estos edificios afuera bueno si si lo hice reji estaba un poco confundido no sabía por qué este hombre le hacía esa pregunta efectivamente no adiviné mal son yang vio que este hombre tenía callos en las manos y esas partes sólo podían ser tocadas por la persona que hizo la construcción por lo que sospechó que esta persona era el autor del edificio exterior este es el nombre de mi esposo reji estos son amigos extranjeros su nombre es son yang diana que volvió a sus sentidos presentó a varias personas y todavía estaba pensando en lo que pasó hace un momento ya fuera un zombi o un clan de lobos era información extraña que no pudo digerir en poco tiempo son yang sabía que a diana le tomaría un tiempo aceptar pero no había más tiempo para que ella lo aceptara y la amenaza del clan de los lobos podría llegar en cualquier momento más aterradora que un zombi salgamos primero necesito un descanso cubriéndose las sienes diana tenía dolor de cabeza sentía como si su cerebro estuviera a punto de explotar hoy sucedieron tantas cosas a la vez que necesitaba reducir la velocidad son yang y varias personas se miraron y luego saludaron al señor reggie y salió de la habitación esta mujer es demasiado indecisa andrea susurró obviamente se lo dije muy claro pero aún tiene que pensarlo realmente no sé cómo ser la líder si fuera yo lo dudaría obviamente michonne no estaba de acuerdo con la idea de andrea negó con la cabeza y dijo de hecho la razón es muy simple solo porque somos extraños si nos lo ponemos nosotros mismos definitivamente no creerás lo que dice un extraño de todos modos este lugar puede ser violado glen interrumpió la discusión entre las dos mujeres y dijo impotente no quiero que este lugar caiga pero no tenemos derecho a intervenir directamente solo podemos ayudar cuando necesitan ayuda son yang junto a él no habló miró la casa al costado de la carretera y sintió lástima porque este tipo de lugar está siempre lejos de la prisión incluso si es así un poco más cerca puede tomar este lugar y expandirlo en el territorio sam la voz de una mujer sonó en sus oídos y vio a una mujer con cabello largo y rubio salir corriendo con un niño pequeño y este niño simplemente chocó contra el cuerpo de son yang ups el niño se sentó en el suelo de repente levantó la cabeza y miró a son yang con sospecha lo siento el niño no es sensato ¿estás bien? la mujer rubia rápidamente corrió recogió a su hijo y le pidió disculpas a son yang la mujer rubia se veía sumamente hermosa su rostro blanco y tierno se mostraba un poco rojizo debido a su ansiedad y miró a son yang se disculpa sosteniendo a su hijo sam en sus brazos son yang miró fijamente a esta mujer por un momento la miró y vio que era una mujer que hacía que la gente mirara así a otro lado retrayendo la mirada son yang agitó la mano y dijo con indiferencia ¿está bien? ¿qué puede hacerme el niño si está bien? la mujer se echó a reír e inmediatamente se tapó la boca miró en secreto la expresión de son yang y dijo con cierta vergüenza no quise reírme simplemente no me contuve son yang simplemente parpadeó ante esto aunque no sabía dónde estaba la risa de esta mujer hizo un puchero la hermosa mujer tiene razón al decir cualquier cosa al escuchar los repentinos elogios de la otra parte jesse se sintió un poco avergonzada se revolvió el pelo de las patillas sacó su lengüeta y dijo debería ser nueva no te he visto lo somos glen estaba a punto de decir que eran de otros campos pero son yang rápidamente le tocó la espalda haciéndolo hablar sin terminar si somos nuevos son yang siguió las palabras de jesse luego miró al pequeño amigo arqueó las cejas y preguntó ¿es este tu hijo? si su nombre es sam y es mi hijo menor tocando la cabeza de su hijo jesse señaló a son yang y dijo llama hermano sam parpadeó hizo un puchero y dijo hola hermano oh esa mirada te desgana son yang sonrió sacó una piruleta de su bolsillo con el revés y se la entregó a sam sam que recibió la paleta se alegró de inmediato y dejó que un niño como él siempre diera prioridad a la comida la gente de glen detrás de son yang se miraron un poco confundidas acerca de lo que estaba haciendo son yang y por qué ocultaba su identidad ¿qué estás haciendo? de repente incapaz de recordar el sonido discordante vi a un hombre alto y ancho salir de la casa blanca caminé enojado al lado de jessie le jalé del cabello y caminé de regreso cuaj jessie no se lo esperaba tan de repente fue arrastrada y casi cae al suelo y el dolor en su cuero cabelludo la hizo gritar déjalo ir una mano fuerte agarró la muñeca del hombre y la apretó con fuerza y este resopló de dolor e instintivamente soltó la mano ¿quién eres? atrévete a los negocios de Lao Tzu ¿quieres encontrar la muerte? Pete se torció la muñeca Son Yang muy enojado maldijo y dijo ahora sácame de mi vista de inmediato o te mataré no sé cuánto tiempo hace que nadie le dice nada Son Yang sonrió levemente se tocó la nariz con la mano y de repente golpeó con la boca la cara de Pete sílaba esta bofetada fue muy fuerte y muy dura Pete solo sintió que Venus apareció con dos ojos y luego su cara izquierda se hinchó y su boca se llenó de sangre levantó la palma y vomitó y descubrió que le habían arrancado dos dientes y estaba inyectado en sangre ¿te atreves a pelear? Pete que estaba completamente enojado se abalanzó sobre Son Yang con sus dientes y garras dominando por completo a Son Yang con su gran hombre pero desafortunadamente su fuerza no fue suficiente Son Yang levantó su pie derecho y pateó ferozmente el estómago de Pete y este último despegó en el aire voló a más de 5 metros de distancia aterrizó en la hierba y no fue arrojado a la ligera esto todavía está controlado deliberadamente por Son Yang de lo contrario esta patada podría matar a Pete dejen de pelear Jesse detuvo a Son Yang que lloraba y estaba a punto de dar un paso adelante mordiéndose el labio inferior sacudiendo la cabeza y llorando él es mi marido perdónalo te pido disculpas al verla así el corazón de Son Yang se agarró pero estaba aún más enojado porque esta imagen le recordaba a Karol hace mucho tiempo en ese momento Karol como Jesse ahora fue abusada por su esposo y también había tenido niños y ella también soportó torturas por sus hijos está bien Son Yang Andrea también detuvo apresuradamente a Son Yang incluso si este hombre no pudiera contener su mano y matar a golpes a la otra parte de una vez sería muy malo Glenn por su parte fue a revisar a Pete y descubrió que a excepción de su cara hinchada simplemente se desmayó y no había ningún gran problema por tu bien lo perdonaré una vez Son Yang dejó escapar un largo y turbio suspiro sus ojos miraron a Jesse con profundo significado y dijo en su boca la paciencia ciega solo hará que algunas personas sean más arrogantes las mujeres no son grupos vulnerables no pienses en ciertas cosas como si fueran uno mismo justo cuando trabajas duro por algo puedes probar más métodos debido a que esta es una comunidad nueva Son Yang ellos solo han estado aquí por unas pocas horas y no pueden interferir en nada precipitadamente de lo contrario traerá muy mala influencia y hará que otros malinterpreten sus impresiones ya veo gracias tú tú Jesse se secó las lágrimas luego llevó a su hijo de regreso a la casa salió de nuevo y arrastró a Pete de regreso a la casa con su propio cuerpo apretado con los dientes hay grandes problemas en esta comunidad las cejas de Michonne se fruncieron fuertemente y dijo muy insatisfecho no existe un orden perfecto la gente comete errores y a nadie le importa esto es simplemente un paraíso para la indulgencia de los demonios esas personas malas se volverán cada vez más desenfrenadas y las personas buenas caerá tarde o temprano por el contrario los campos de prisioneros tienen reglas estrictas bien establecidas y más profesionales para supervisar las órdenes en los campos se han establecido comisarías y tribunales y aquellos que hacen cosas malas y violan la ley también serán arrestados después de todo hay cada vez más personas buenas y malas se enredarán y si no se castiga no será caótico el nombre de esta mujer es Jesse su hijo menor se llama Sam y su hijo mayor se llama Ron no sé de dónde huyó Aaron parado junto a Son Jan siempre con una leve sonrisa en su rostro ese hombre se llama Peque es alcohólico sabe todos los días que bebe y se emborracha y cuando vuelve a casa tortura a Jesse para hacerla enojar y a veces amenaza a su hijo Jesse tiene que sacrificarse para protegerlos no es escoria Glenn apretó los dientes con enojo sabiendo que debería haber dado algunos golpes en este momento y matarlo ¿no les importa a sus líderes este tipo de cosas? Son Jan frunció el ceño y preguntó Diana también es mujer no debería tener dudas sobre este tipo de cosas Aaron sonrió amargamente y dijo impotente la gente ahora piensa diferente que antes saben que es el fin del mundo no hay leyes ni reglas solo supervivencia y supervivencia así que excepto dejarlos comer y beber lo harán no escuches tus reglas en absoluto creo que es hora de un cambio los ojos de Son Jan se entrecerraron no le gustaba este tipo de cosas en el bochornoso bosque un hombre vestido de negro avanzaba a tropezones seguido por varios zombis porque sus movimientos y voces atraían más zombis lo que hace que esté rodeado de zombis estos zombis corrieron hacia esta persona con sus dientes y garras se veía muy asustado una mirada de horror y las grandes ganas de pelear lo hacían correr desesperadamente mientras gritaba constantemente pidiendo ayuda al otro lado de la carretera Son Jan y ellos pasaban en motocicleta y de repente llegó una palabra de ayuda desde el bosque y las cuatro personas detuvieron la motocicleta al mismo tiempo escuchaste eso también Son Jan quien salió del auto sacó el arma giró la cabeza para mirar a los demás y preguntó si yo también te escuché Michonne sacó su katana y asintió muy afirmativamente no creía que escuchar una voz al mismo tiempo fuera una alucinación Glenn y Andrea también asintieron y también escucharon claramente que alguien gritaba pidiendo ayuda los gritos de ayuda en el bosque se hicieron cada vez más frecuentes y Son Jan decidió ir a ver qué estaba pasando cuatro se metió en el bosque con UU en la mano y corrió hacia la fuente del sonido después de correr durante unos cinco o seis minutos finalmente encontré un lugar vi un grupo de zombies rodeando una piedra grande y sobre esta piedra estaba un hombre vestido de sacerdote y el grito de ayuda vino de este hombre ayuda sálvame al ver a Son Jan y su apariencia el sacerdote pareció ver esperanza y gritó muy emocionado y los zombies de abajo casi lo atraparon aunque tengo curiosidad por saber cómo se levantó este tipo sigue siendo importante salvar a la gente no había necesidad de un arma para resolver a estos zombies por lo que Son Jan sacó el machete se acercó y le cortó la cabeza a un zombie con un pop la cabeza del zombie era como un trozo de tofu apestoso suave y maloliente y la sangre salpicada y el líquido desconocido llegaron al cuerpo del sacerdote haciendo que todo su cuerpo se congelara los zombies restantes también se resolvieron rápidamente lo cual fue fácil para Son Jan y ellos ¿por qué no te subes si aún no bajas? Son Jan agitó el machete y miró al sacerdote sin palabras usted un sacerdote no tiene nada que hacer por lo que postularse quédese en su iglesia yo la boca del sacerdote se cerró no pudo decir nada por un rato y se sentó en la piedra por un largo rato y luego bajó y dijo muy agradecido gracias por salvarme mi nombre es Gabriel soy sacerdote ya lo veo Son Jan hizo un puchero y sonrió y aún siendo un sacerdote estúpido realmente no sé cómo sobreviviste hasta este punto han pasado casi dos años desde el brote del virus y es un milagro que éste haya sobrevivido hasta el día de hoy después de todo grita cuando se encuentra con zombies hay alguien que lo salve cada vez esta es mi primera vez la expresión de su rostro no sé si reír o llorar Gabriel mostró una expresión muy fea forzó una sonrisa y dijo me he estado escondiendo en la iglesia antes nunca vine no sé por qué mirando su expresión Son Jan quería golpearlo ¿por qué fue tan golpeado? entonces ¿por qué sales? ¿no puedes esconderte bien? Son Jan está cada vez más sin palabras puede ver que este sacerdote es una escoria de guerra no tiene ningún poder de combate y no comprende el peligro de los zombies como él grita en unos minutos decenas de zombies lo rodearán aquí quiero ver el mundo exterior con otra expresión de llanto y risa Gabriel hizo un gesto de oración y dijo emocionado Dios me salvó es Dios cállate la boca por mí Son Jan interrumpió directamente las palabras de Gabriel frunciendo el ceño y diciendo enojado no es que Dios te salvó nosotros te salvamos es todo este tiempo todavía crees en Dios entonces ¿por qué tu Dios no salva al mundo? ¿somnoliento? ¿o tu Dios está cansado? ¿o tal vez tu Dios esté infectado? ¿no es esto una neuropatía? ¿cuántos años has creído y si realmente lo hay ¿cómo es posible hacer este mundo así? incapaz de hablar cuando Son Jan le preguntó Gabriel quiso decir más pero parecía que no se atrevía a decirlo dijiste que te habías escondido en la iglesia luego echaremos un vistazo tengo curiosidad por saber cómo se ha estado escondiendo este tipo no son unos días y medio meses sino casi dos años no está muy lejos Gabriel llevó a Son Jan y a los cuatro a la iglesia debo decir que la persona que construyó esta iglesia también es un talento y construyó una pequeña iglesia en esta montaña profunda y este viejo bosque si no fuera por alguien que marcara el camino ¿quién podría encontrar este lugar fantasma? Gabriel seguía frotándose las manos y dijo rápidamente me he estado escondiendo aquí antes tenía una reserva de comida y luego tenía que salir a buscar comida cuando la comía hay un supermercado allá pero la lluvia fue arrastrado hace dos días y los zombies entraron mientras escuchaba lo que decía Son Jan observó la iglesia y cuando estaba a punto de entrar vio que había marcas de arañazos en una ventana en la parte de atrás así que se acercó para echar un vistazo la ventana estaba arreglada por dentro pero había claras marcas de palanca afuera pero no estaba abierto como si lo hubieran arañado con una pata ¿eh? Son Jan de repente descubrió algo vio una fila de letras grabadas en el marco de la ventana al escribir estas letras juntas era una sola frase irás al infierno al ver estas palabras Son Jan se quedó sin aliento ¿quién grabaría esas palabras aquí? pensando en los rastros de curiosidad y la ventana cerrada en el interior Son Jan pensó en una posibilidad se volvió para mirar a Gabriel y descubrió que este tipo estaba temblando tragando saliva constantemente y sus ojos estaban más nerviosos los ojos miraron involuntariamente a Son Jan Gabriel se sorprendió rápidamente desvió la mirada sus dos manos siguieron agarrando y su respiración se aceleró Son Jan entrecerró los ojos sintió que este asunto no era tan simple alguien quería abrir la ventana de la iglesia pero estaba cerrada por dentro y la persona que no abrió la ventana talló una frase entonces ¿bajo qué circunstancias lo hizo? ¿suceder? de repente siento curiosidad por usted el sacerdote caminando frente a Gabriel Son Jan juntó las manos y dijo en tono burlón según tus palabras ustedes son los mensajeros de Dios enviados por Dios para proteger a la gente entonces quiero preguntarles algo ¿alguna vez Han mató a alguien? uff Gabriel estaba tan asustado que gritó agitó la mano de manera extremadamente salvaje miró fijamente al ladrón con los ojos y respondió no soy sacerdote ¿cómo puedo matar? mi deber diario es orar por la gente es absolutamente imposible matar imposible todo su estado es muy anormal y su tono de habla es más excitado lo cual es nada inusual ¿irás al infierno entonces? ¿irás al infierno? al infierno Gabriel de repente abrazó su cabeza y de repente se arrodilló en el suelo como loco su boca seguía diciendo algo pero la voz era demasiado pequeña para que Song Yang la escuchara con claridad ¿qué le pasa a este tipo? Glenn se sobresaltó y se escondió apresuradamente pero sabía que cuando la gente está enojada y muerde lo cual es más doloroso que la mordedura de un zombie parecía estar leyendo en voz alta Andrea dijo extrañamente Song Yang sintió que algo andaba mal con este tipo solo quería hacerlo estallar pero no esperaba que hubiera algo más profundo ¿contéstame? ¿irás al infierno? repitiendo estas palabras nuevamente Gabriel de repente dejó de moverse apretó los puños con ambas manos apretó los dientes y dijo no hice nada malo no me equivoco mírame a los ojos de repente la voz de Song Yang estaba llena de tentación y vi a Gabriel levantar la cabeza bruscamente sus ojos lo encontraron y se activó para leer la mente era de noche el virus estalló la gente en la iglesia se convirtió en zombies corriendo Gabriel un sacerdote pensó que se trataba de la llegada de demonios y cuando estos zombies salieron de la iglesia selló la iglesia sin poder salir por sí mismo y nadie alguien más podía entrar se oyó un golpe en la puerta y varias personas con sus niños en brazos quisieron refugiarse y le rogaron a Gabriel que abriera la puerta pero Gabriel detrás de la puerta parecía no haber escuchado no importaba cómo llamara o gritara afuera se mostraba indiferente la madre de un niño intentó abrir la ventana con un cuchillo pero fue en vano el zombie se acercaba y antes de morir grabó una frase en la ventana irás al infierno un sacerdote que una vez oró por sus seguidores rechazó a sus queridos creyentes cuando estalló el virus todo porque ansiaba la vida y temía a la muerte al leer estas imágenes del cerebro de Gabriel Song Yang se secó el sudor de la frente y dejó escapar un largo suspiro resultó ser así este incidente arrojó una gran sombra sobre Gabriel se había sentido culpable y compadecido por los demás pero su deseo interior de sobrevivir le hizo tener que hacerlo esta es la idea inicial de una persona común y corriente no hay bien ni mal solo lo que se debe y no se debe hacer estás orando por algo que has hecho antes Song Yang miró a Gabriel arrodillado en el suelo sacudió la cabeza y dijo soy una persona que no cree en nada mi vida es mía nada puede estar condenado cada camino que tomas cada cosa es tuya elección siempre y cuando creas que es correcto y lo hagas no te arrepientas justo en ese momento sintiendo que toda su persona era vista Gabriel miró a Song Yang con horror ¿qué me acabas de hacer? ¿qué sabes? lo sé todo Song Yang sonrió levemente se puso las manos detrás de la cabeza y observó que el cielo con nupes blancas revoloteando no volvería a ser ayer personas como usted lo hacen pero en este caso es solo malo para usted no menciones lo que es el autosacrificio de una persona si ni siquiera puedes sobrevivir tú mismo ayudar a más personas también les hará daño no hay comida no hay seguridad esperando a que la imagen sentada coma es mejor optar por salir y correr riesgos al principio tal vez haya un rayo de esperanza es diferente Gabriel sonrió amargamente lo lamento e incluso ahora sigo pensando que Dios existe porque tú no eres una persona común y corriente estaba seguro de que no había conocido a Song Yang pero este hombre sabía todo sobre sí mismo era esto algo que la gente común podía hacer respecto a este tema Song Yang no quiso ahondar en ello hizo un gesto con la mano y dijo no puedes quedarte en este lugar ahora te llevaré a un lugar la nueva comunidad todavía es bastante segura por el momento la distancia clave es cercana y enviar a este sacerdote puede salvarle la vida como si renunciara a su destino Gabriel permite que Song Yang lo lleve a una nueva comunidad ¿quién es? él Aaron miró al sacerdote de arriba abajo y descubrió que este hombre estaba un poco aturdido y sus ojos estaban llenos de embotamiento podría ser que estaba demasiado asustado afuera no puedes verlo este es un sacerdote Song Yang se llevó la mano a la frente y dijo lo recogimos hasta la mitad en la seguridad definitivamente no es el delineador de ojos que preparamos para ti la iglesia de este tipo no está muy lejos tal vez no lo encontraste en la oscuridad luces no había duda de que este era el delineador de ojos arreglado por Song Yang y Aaron no pensó que hubiera nada bueno en la nueva comunidad que valiera la pena recordarle Aaron también vio los datos del video de Diana antes y su boca no podía no cerró en shock e instantáneamente sintió que la comunidad en la que se encontraba era simplemente diferente de las demás es como la misma prenda de vestir la gente está por las nupes y tienen que comprar uno y obtener una gratis para este descuento entonces lo arreglarás tenemos que irnos mirando la hora ya era tarde y Song Yang tenía otras cosas que hacer al salir de la nueva comunidad las cuatro personas Song Yang regresaron en motocicleta y a mitad de camino escucharon disparos desde el este y fueron más intensos vamos vayamos y echemos un vistazo Song Yang conducía una motocicleta por una esquina era como un niño viendo una obra de teatro dondequiera que había animación estaba él había conocido a un sacerdote a medio camino antes y ahora escuché disparos y hoy fue un día realmente agradable unos 10 minutos más tarde Song Yang condujo una motocicleta hacia otra carretera vio un camión al otro lado de la carretera el tanque de combustible estaba goteando aceite y junto a él estaba un hombre gordo con una metralleta en la mano con una expresión avergonzada pero finge estar muy tranquilo no muy lejos del coche había un hombre alto de barba amarilla vestido con un chaleco militar de camuflaje limpiando los cadáveres en la carretera la mirada de Song Yang recorrió a estas dos personas y cayó sobre la tercera persona esta es una mujer que viste un uniforme militar verde pero la parte inferior de su cuerpo es en realidad pantalones cortos y un par de hermosas piernas blancas son demasiado deslumbrantes en este ambiente lleno de sangre y zombies hice el sonido de la bocina hizo que las tres personas se dieran la vuelta y nada más girar la cabeza vieron cuatro motos estacionadas en la vía conducidas por un hombre ¿cuál es la situación? vi al hombre de barba amarilla acercándose con una pistola en la mano mirando a Song Yang y los demás con sospecha y al mismo tiempo preguntando ¿quién eres? ¿qué hacer? al pasar escuché los disparos y corrí hacia allí ¿te atacaron? al decir esto Song Yang bajó del auto sin sostener un arma en la mano Abraham miró fijamente a Song Yang con ambos ojos durante un rato luego se quitó los labios y dijo con indiferencia son solo unos pocos zombies pequeños se ha resuelto según mis cálculos precisos hay un total de 15 zombies de los cuales tres son mujeres dos son hombres cinco tienen brazos rotos y a tres les queda media pierna vi que el gordo se acercaba paso a paso y siguió hablando como una computadora y habló durante mucho tiempo la se acercaba ¡Gracias!